Bueno, buenas tardes, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo, precisamente para comenzar con el día 2 de este curso, que es un curso de objetos de aprendizaje para la catequesis. Vamos a compartir, como siempre, lo que es este curso con los hermanos catequistas que están inscritos a él y que, pues bueno, van a poder o vamos a poder aprender hoy diferentes cosas, como es el contenido Dua, la tarea, actividades interactivas y juegos. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo en estas dos horas que vamos a hacer nuestra transmisión, lo vamos a compartir y vamos a ponerles un mensaje de favor entrar, ¿verdad? Ok, vamos a ponerle favor entrar y vamos a esperar que vayan entrando los hermanos catequistas en esta transmisión que estamos haciendo completamente en vivo. También tengo aquí lo que es una pantalla para poder estar checando cualquier duda que tengan, como siempre, de forma interactiva. Nos pueden ir preguntando, vamos a esperar que se vayan agregando los hermanos catequistas. Ya hay una persona agregada, perfecto. Vamos a esperar que se vayan agregando más y ya para comenzar. Bueno, les agradezco mucho que estemos transmitiendo hoy el segundo video, video en vivo, el segundo día del curso, que como ya les comenté, pues es importante que traten de ir haciendo sus objetos de aprendizaje. Ya algunos me mandaron los temas que van a realizar, que les comento que sería para el fin de semana, que daríamos tiempo para que con calma los vayan entregando, ¿verdad? No tienen que ser objetos de aprendizaje muy grandes, ¿no? Se les comenta que sea algo así demasiado complejo, pero dependerá de ustedes, ¿verdad? Si quieren hacerlo con varios temas, con varios subtemas, como lo vimos el día de ayer. Es muy importante, vamos a hacer un acercamiento, es muy importante que todos estos temas, gracias, muy amable ahí la compañera Yolanda, gracias, muy amable, buenas tardes. Que todos los compañeros, este, todos los hermanos catequistas, pues vayan haciendo prácticas de lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Hoy vamos a manejar varios temas, vamos a realizar varios elementos, varios y de varios y de vice que son así como se le llama, ¿verdad? Que aprendimos ayer y pues bueno, vamos a comenzar ya con el curso, ¿verdad? Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a pedirle al Espíritu de Dios, invito a las personas que ya están agregadas, que en el video en vivo, que me acompañen invocando al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu de Dios por este curso para que tenga provecho, no solamente en este grupo al que se le está dando, sino posteriormente subiremos estos videos a los canales de YouTube y a Facebook para que otras personas también si gustan lo puedan ver de manera diferida. Bueno, vamos entonces a invocar al Espíritu Santo y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, vamos a agradecerle al Señor que ya hemos invocado al Espíritu de Dios, ¿verdad? Para que podamos ya a comenzar a trabajar. Muy bien, pues vamos a compartir nuevamente pantalla para que podamos ver ya lo que es la aplicación que estamos utilizando. Vamos a entrar como siempre a esta opción de Excel, que es el Excel Learning y vamos a empezar a trabajar ya con el Excel Learning. Muy bien, bueno, como siempre me va a aparecer esta ventanita de preferencias que ya explicamos el día de ayer que bueno, por una parte pues le puedo guardar o puedo desactivar esta opción que se llama mostrar esta ventana cuando se inicia. Yo no lo desactivo para que lo pueda explicar cada vez que lo vayamos a utilizar. Le voy a dar guardar y ya quedó, se regresa, se sale, acuérdense que es normal y regresa a mi pantalla. Nada más que en este caso voy a seguir trabajando con el proyecto que empecé el día de ayer. Es para que se den cuenta ustedes también de la secuencia que podemos hacer. Su proyecto no lo tienen que hacer en un solo día, verdad? Lo van haciendo por partes y en este momento lo que voy a hacer es irme a archivo y escoger proyectos existentes y aquí está. Si no apareciera en la lista de proyectos existentes porque recientes, perdón, porque a lo mejor lo hice hace tiempo, pues sería con la opción abrir. En este caso es más rápido. Me voy a ir aquí a proyectos recientes. Le voy a dar clic y voy a esperar que cargue. Les hago una aclaración. Una vez lo hice así y me marcó error y después que hice, pues lo único que hice fue cerrar la aplicación y volverlo a abrir y ya apareció. Entonces no se espanten si algunas veces les marca error como que no se hubiera grabado anteriormente. No debe de pasar eso, verdad? Muy bien. Bueno, ya se están agregando más hermanos catequistas. Gracias. Muy buenas tardes. No hemos comenzado todavía. Nada más hicimos la oración que pues es muy importante antes de hacer nuestra sesión de catequesis, por cierto, invocar al Espíritu Santo, pedir que nos ayude. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí lo que voy a hacer es lo de siempre. Voy a hacer un acercamiento. ¿Por qué? Porque quiero que lo veamos mejor. Vamos a acercar uno punto. Vamos a ponerle uno punto tres a ver cómo queda y vamos a hacer el acercamiento y el ajuste al mismo. Ahí está. Bueno, vamos a ponerlo por acá para que veamos las opciones. Le voy a chequear tantito a ver para ajustarlo mientras van llegando los demás hermanos al curso. Muy bien. Entonces decíamos que ya tenemos aquí precisamente nuestra nuestra estructura. Acuérdense que el día de ayer, si no han visto la el video de ayer, les agradecería si lo vean con calma porque es una secuencia. ¿Verdad? Aquí está el tema uno. Aquí está el tema dos. Aquí hay un botoncito de menos porque yo puedo comprimir para que sea más fácil para mí los temas. Si le doy clic en más, pues se van a ver los subtemas que tengo hasta ahorita. ¿Verdad? Muy bien. Voy a bajar más y aquí me estoy colocando en el tema de Eucaristía. Ayer vimos lo que es la utilización del E-Device de texto. ¿Verdad? Ahora vamos a seguir con lo que es el contenido Dua, pero les aclaro que el E-Device de texto se va a seguir usando. De hecho, buenas tardes ahí Catalina. Gracias, muy amable. De hecho, se va a seguir utilizando todo el tiempo porque el E-Device de texto pues es el básico, ¿no? Entonces en algún momento lo vamos a utilizar hoy y mañana, pero ya no con la misma frecuencia que lo usamos el día de ayer. Vamos a irnos al contenido Dua. Antes que nada, ¿qué es un contenido Dua? Vamos a manejar aquí, le voy a poner en el navegador, contenido y acuérdense que se llama como Dua. A lo mejor alguno ya sabe de qué se trata, ¿verdad? Pero vamos a verlo aquí propiamente. Y aquí nos dice, ¿qué significa el Dua en educación? El diseño universal para el aprendizaje Dua es un enfoque didáctico diseñado por el Centro de Tecnología Aplicada, cuyo objetivo primordial es dar respuesta educativa a la diversidad presente en el aura a partir de la aplicación. Sí, porque puede ser que algún niño, por ejemplo, no pueda ver bien, que tenga algún problema en cuanto a la visión o que tengan un problema en cuanto al audio. Entonces es importante contemplar esa situación al momento de dar nuestra sesión de catequesis. Gracias, Talita, muy amable, bendecida tarde igualmente, gracias, bienvenida. Entonces les decía que puede ser que alguna persona tenga alguna deficiencia audiovisual y entonces podemos generar un objeto de aprendizaje que tenga alternas, que tenga alternancias, o sea, que tenga, por ejemplo, diseñado para todos en general, de manera general, pero también diseñada para aquellas personas que tengan esa situación o esa problemática. Entonces nos vamos a poner en Eucaristía, en este caso solo para seguir un ejemplo, y vamos a irnos al que se llama Contenido Dua. Le voy a dar clic en Contenido Dua y me va a aparecer esta ventanita que ahorita vamos a ir explicando. En este caso dice, haz doble clic o escribe para ver. Bueno, aquí él me presenta una serie de opciones que yo puedo utilizar, pero todas las opciones son iguales, ¿eh? No piensen que porque yo agarre actividad entonces me va a salir otra ventana distinta acá. No todas son iguales, son solo sugerencias. De tal manera que puedo ponerle cualquiera de estos. Ahora, como estamos diciendo que ese es un contenido Dua y por lo tanto pues entiende que al ser un contenido de ayuda, ya sea audiovisual o ya sea en cuanto a sonido, pues podemos utilizar algunos de estos elementos que aparecen acá. Bueno, vamos a suponer que queremos hacer una ayuda en lo que es una actividad. Vamos a ponerle actividad, pero también si yo quiero lo borro y puedo escribir lo que yo desee. Le voy a poner, por ejemplo, concepto o le vamos a poner, estamos viendo eucaristía y le vamos a poner qué es la eucaristía. Ok, o sea, yo estoy personalizando precisamente lo que es mi elemento. De este lado tenemos para poner el ícono. Acuérdense que en el ícono es solamente algo complementario si yo quiero lo pongo o no. En este caso se me ocurre poner este ícono y le voy a dar aceptar. Ya aparece acá. Ahora aquí me dice que qué tipo es que si es una implicación, una comprensión o una comprensión, perdón, una expresión. Es lo mismo, no va a afectar. Esto es solamente para que yo tipifique cuál es el tipo de elemento o contenido Dua que quiero utilizar. Le voy a poner, por ejemplo, una comprensión, ¿verdad? Vamos a ver algo que él comprenda sobre este tema que es la eucaristía. Aquí hay una opción que se llama botón o texto del botón. Bueno, en este caso lo mismo. Puedo dejarlo vacío, ¿verdad? Es decir, va a salir el botón sin nada. Vamos a ver cómo quedaría. Le voy a poner aquí este sacramento, ¿ok? Sacramento de la eucaristía. Ahorita le vamos a ir cambiando lo que es la estructura y lo que es el texto que está ahí. Eucaristía. Perfecto. Muy bien, vamos a acentuar porque hay que acentuarlo. Perfecto. Y vamos a irnos al hecho para checarlo nada más para ver cómo queda si no le pongo el botón. Acuérdense, aquí está sacramento de eucaristía. No salió nada prácticamente porque no active botón. Ahora, ¿qué ocurre si el botón no lo dejo vacío? Le doy un clic acá y quiero ponerle a lo mejor un texto. Por ejemplo, le quiero poner aprende. Vamos a ponerle aprende. Muy bien. Ahora, como ya le puse texto, vamos a ver cómo queda. Vean, me activa, pongo aprende y me activa botón de texto. Le voy a dar nuevamente hecho para que veamos qué va a ocurrir y vean cómo aparece ahora sí un botón. Repito, si yo no le pongo texto acá en el botón, pues no va a salir nada. Es decir, no va a salir ni el botón. En cambio, si pongo un texto, el que yo quiera, al dar clic aquí, va a aparecer ese botoncito para que yo dé clic. ¿Y cuál es la situación? Que al dar clic se va a desprender lo que es el cuadro de texto. Muy bien. Ahorita viene algo más interesante. Si yo quiero, no voy a usar un botón de texto. Ok. Buenas tardes. Perdón que no les había visto. Buenas tardes a Juanis. Gracias. Ludivina. Gracias. Muy amable. Es una disculpa que no les había dado las buenas tardes. Muy bien. Entonces, aquí tenemos y le podemos escoger un personaje. Acuérdense que esto de contenido Dua es para que el niño interactúe de una manera más efectiva y está orientado, como dije, a aquellas personas que tengan alguna deficiencia audiovisual. Entonces, este personaje va a llamar la atención del niño. No necesariamente es para, si yo tengo alguna persona con alguna deficiencia, lo puedo utilizar en cualquier momento, pero ahorita vamos a ver por qué. Vamos a escoger al personaje uno. Solamente es un ejemplo. Puedo agarrar cualquiera de los cuatro personajes. Le voy a dar hecho y vamos a ver cómo aparece. Miren qué gracioso. Es como un GIF animado. No le estoy haciendo nada. Cuando le dé clic sobre de él, me va a desplegar la información. Entonces, esto a lo mejor lo podemos enfocar a nuestros niños de catecismo, lógicamente, que estén en una edad de kinder. O sea, si tenemos elementos o personas que podemos manejar mediante este contenido Dua con alguna deficiencia, pues qué bueno. Pero si no, lo podemos utilizar también para cualquier niño. Manejo de kinder. A lo mejor primero o segundo de primaria. Bueno, vamos a regresar. Es un ejemplo. Puedo agarrar al personaje que yo quiera. Aquí tenemos varios personajes. Este a lo mejor si es una pregunta, ¿verdad? Pues pudiera ser correcto manejarlo. Muy bien. Ahora nos vamos a bajar aquí. Bueno, aquí viene cuatro secciones. Lo que es el contenido principal que es obligatorio. Si no lo ponemos, no va a funcionar. Este otro que se llama lectura facilitada. Este otro que se llama audio. Y este otro que se llama apoyo visual. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya depende de la creatividad de cada quien. Yo les voy a dar solamente unas ideas que podemos utilizar. Imagínense que voy a manejar el sacramento de la Eucaristía. Me voy a colocar en contenido principal. Y aquí voy a poner alguna información al respecto. Vamos a ponerle, por ejemplo, es el sacramento, ¿ok? Donde recibimos el cuerpo de Cristo. Muy bien. El cuerpo de Cristo. Y, por cierto, que aprovecho de decirles que mi canal de Supercatólico TV, pues hay algunos videos del doctor Ricardo Castañón Gómez, que es muy interesante porque nos habla acerca de los milagros eucarísticos. Jesús realmente en la hostia consagrada. Entonces, te invito a que lo veas. Muy bien. En youtube.com diagonal supercatólico. Y aquí está ya el sacramento. Voy a aprovechar que este vamos a ponerle eucaristía, ¿ok? Y le vamos a poner una imagen. Eucaristía. ¡Ay! Ya lo escribí mal, pero lo bueno es que automáticamente lo que es el navegador me lo activa. Vamos a hacerlo super rápidamente para no trazarnos. Y vamos a irnos a imágenes. Perfecto. Y aquí en imágenes, pues la imagen que yo quiera. Acuérdense los formatos que se deben de utilizar, que deben ser JPG. En este caso le voy a dar otra vez, como siempre, guardar imagen como. Y acuérdense que ayer hicimos nuestra carpetita, ¿eh? Por eso es importante tener nuestra carpetita. Vamos a ponerle eucaristía 1, formato JPG. Siempre hay que checar esto. Yo le recomiendo JPG. Le voy a dar guardar. Perfecto. Y ya queda almacenado. Ahora ya me voy acá y le voy a insertar la imagen. Acuérdense. ¡Ah! Buenas tardes. Aquí me da las buenas tardes. Gracias. Muy amable. Ya estamos transmitiendo. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿aquí qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a insertar lo que es la imagen. Me voy aquí y acuérdense cómo es que le doy clic en la lupa. Y como me va a mandar automáticamente, bueno, como voy a entrar otra vez, ¿verdad? Estoy entrando otra vez a lo que es mi, este, a lo que es mis carpetas, ¿verdad? Porque trabajé ayer, pero hoy estoy haciendo nuevamente la introducción a las carpetas. Pues resulta que... A ver, permítame. Voy a poner que ya estamos transmitiendo. Lo voy a poner acá. Ya estamos transmitiendo. Ok. Hoy ya quedó acá. Le voy a poner favor entrar. Muy bien. Una disculpa a los demás. Gracias. Muy amable. Bueno, entonces les decía que me tengo que ir a la carpeta que yo estoy utilizando. Acuérdense que yo tenía una carpeta en mis documentos. Le voy a dar clic en documentos y voy a buscar la carpeta que utilicé el día de hoy. Aquí está. Proyectos de aprendizaje. Los sacramentos. Le doy doble clic para que ya tenga yo acceso. Esto sí lo voy a tener, este, que manejar. Ah, ok. Que está en el curso. Gracias. Muy amable. No le había visto. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Esto lo voy a manejar. Yo comentamos, este, por esta vez. ¿Por qué? Porque la siguiente vez que yo entre, mientras no cierre la aplicación, voy a tener acceso a lo que es la carpeta directa. Pero aquí tuve que volver a buscarla. Muy bien. Aquí está el archivo de Eucaristía. Le doy clic y le, acuérdense que aquí si quiero le puedo poner descripción de la imagen o título de la imagen. Doy aceptar. Y aquí me dice que sí necesito descripción. Perdón. Bueno, no importa. Si quiero le doy aceptar y aunque me haya dicho que quería descripción, de todas maneras me permite introducir la imagen. Ahí está. Todo esto que estoy haciendo ahorita lo voy a ampliar un poquito para que ustedes lo puedan ver bien. Todo esto que estoy haciendo ahorita lo estoy haciendo en contenido principal. Ok. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque este contenido principal me permite precisamente poner toda la información. Pero como ya dijimos, estoy usando contenido Dua. Entonces, tengo que pensar en estos niños que tienen alguna algún problema en cuanto al aspecto audiovisual. Así que me voy a ir a estos que tengo aquí. Esta lectura facilitada, pues puede ser a lo mejor una lectura más comprensible para mi niño. A lo mejor aquí estoy poniendo un concepto muy general, pero puede ser que algún niño tenga algún, no un retraso propiamente, pero algún pequeño problema en cuanto al proceso de aprendizaje. Entonces, yo lo debo de contemplar. Claro, no voy a evidenciar y voy a poner aquí. Esto es para fulanita. Pues no, ¿verdad? A ver, me está apareciendo esto de grabar. Le voy a decir que lo oculte para que no nos perjudique. Graba, se vuelve a salir. Acuérdense que eso sí pasa y volvemos a entrar. Perfecto, ya estamos aquí. Les decía que esta lectura facilitada no le voy a poner. Esto es para fulanita que le cuesta trabajo. No, se supone que la persona lo va a analizar acá, pero si tiene alguna dificultad en cuanto al proceso de aprendizaje, a lo mejor me voy a ir aquí a lectura facilitada. Ok, y aquí le voy a poner es un sacramento de amor. Es un ejemplo, o sea, lo voy a explicar de una manera más sencilla. Ok, bueno, están saludando por acá. Hola, Verónica, gracias. Gracias. Me dice, ¿este programa se puede usar en la catequesis de sordos? Sí, claro que sí, lo podríamos utilizar como. Vean qué interesante. Podríamos nosotros, se me ocurre, a lo mejor a través de las imágenes, ya ven que existe pues el lenguaje precisamente para sordomudos. A lo mejor en esta lectura facilitada, gracias por el comentario, porque sí es muy interesante. Yo puedo poner a lo mejor esto mismo con imágenes de sordomudos. Por ejemplo, si yo quiero manejar, vamos a ver, este, ¿cómo se llama? Lenguaje, lenguaje de sordomudos o de señas, como nosotros conocemos, ¿verdad? Que a buenos aquí en México en catequesis sí se ha utilizado mucho. Yo puedo poner, por ejemplo, como ya tengo esto, vean qué interesante. Vamos a aprovechar de verlo, ¿eh? Qué bueno que me comentó usted. Vamos a imaginar que yo quiero tener esta plantilla de señas, ¿verdad? Vamos a checarlo acá, pero lo que voy a hacer, vean qué interesante. Voy a copiar esta imagen, pero no la voy a pegar en mi Excel Learning, porque esto no me dice nada. Lo que voy a hacer, se me ocurre, fíjense, es buscar Paint, ¿ok? A ver, voy a hacer aquí un cambio de pantalla para que lo podamos ver. Aquí yo puedo, en donde está el buscador aquí abajo, yo creo que todos ustedes han usado Paint, me imagino que han usado Paint. Y entonces, este programa de Paint, que por cierto, lo voy a explicar también hoy una parte y mañana otra parte, yo puedo pegar esa imagen de señas que acabo de realizar y convertirla, o mejor dicho, fragmentarla. Le voy a dar Control-V, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son las palabras, o mejor dicho, cuáles son las letras que confieren o que van a representar lo que es Eucaristía. Pues voy a manejar entonces, vean lo que voy a hacer. Lo voy a recortar, le voy a dar Control-C y lo voy a poner aquí a un ladito. Control-V, para pegar es Control-V, chica, ahí está. Luego es Eucaristía. Bueno, pues entonces voy a buscar la U, la voy a copiar y pegar. Vean qué interesante esto que estamos haciendo. Si hay algún comentario, me van diciendo, ¿eh? Porque les agradezco, porque ustedes enriquecen este curso. Entonces vamos a poner la Eucaristía, vamos a hacer un poquito más rápido, vamos a poner la C, lo selecciono, Control-C, Control-V. Esto de Paint, si hay alguna duda, con mucho gusto, después lo explico con calma. Solamente lo estoy haciendo acá, pero mañana habría un tiempecillo, por si alguien quiere, explicamos con mucho gusto el manejo de Paint. Luego, Eucaristía. Ok, vamos a hacer con la A, Control-C, Control-V, más rápido. Eucaristía. Y vamos a ponerle, a ver si entra, si no lo movemos, Eucaristía. Es un ejemplo, ¿eh? Pero ustedes pueden localizar lógicamente un texto que esté mejor. Esto como ya no entra acá, lo voy a poner aquí abajo, vean. Eucaristía, vamos a poner la I, ya se me perdió, ya no me sé el alfabeto, creo que ya estoy medio viejito, pero bueno. Voy a poner Control-C, Control-V. Ok, me falta la S, vamos a buscar la S. Ok, Control-C, Control-V. Es el mismo procedimiento y vamos a ponerle la T. Eucaristía. Control-C, Control-V. Perfecto. Aquí tenemos la I, ¿eh? Entonces, vamos a copiarla de una vez para que sea más rápido. Ok, aunque nos manda siempre hacia arriba. Y aquí tengo la A. ¡Qué barbaridad! Entonces, Control-C, Control-V y lo ponemos acá. Ya está. Entonces, imagínense que yo quiero usar esta palabra Eucaristía con señas, ¿verdad? Eso queda muy bien en lo que estamos viendo. Ok, gracias a la compañera Juanis. Sí, claro que sí, con mucho gusto vamos a explicar. Entonces, pues, Paint, ahorita lo estoy viendo como ejemplo, pero mañana vamos a, en un tiempecillo, vamos a explicar con calma todo lo que es el manejo de Paint y qué cosas podemos hacer. Bueno, una vez que yo ya lo tengo aquí, lo que voy a hacer es quitar esto. O bien puedo grabarlo solamente Eucaristía. Vamos a quitarlo. Le voy a dar a suprimir. Y se me ocurre pegarlo acá. Lo voy a subir y voy a achicar aquí. Vean, aquí hay unos botoncitos. Yo voy a ser más chico porque no tiene caso que lo deje en la pantalla blanca, ¿verdad? Ahí está. Eucaristía. Perfecto. Entonces, le voy a dar a Archivo, Guardar. Y acuérdense que siempre voy a ir a la carpeta que yo estoy trabajando, que es Proyecto de Aprendizaje. Y aquí le voy a poner Eucaristía en lenguaje de señas. Siempre es importante ponerle el nombre para que no haya problema. Ahora, una aclaración. Aquí tiene un tipo que es otra extensión, es PNG. Yo les recomiendo JPG. Si lo hacen en esta extensión no van a tener problema, pero no va a aparecer nada porque estamos usando un solo formato. Repito, yo les recomiendo que utilicen JPG, que es el que estoy mostrando en este momento. Y además me van a aparecer los otros. Y aquí le voy a poner Guardar. ¿Ok? ¿Para qué me sirvió esto? Ahorita lo vamos a ver. Voy a cerrar Paint y me voy a ir nuevamente a la aplicación, pero antes voy a hacer un acercamiento, perdón, porque es importante que ustedes lo vean bien. Si no, a veces de todas maneras se ve medio borroso. Entonces, si está muy lejos, pues queda peor. Muy bien. Me voy a regresar acá y como dijimos lectura facilitada, como nos dijo aquí la hermana, la hermana catequista, pues entonces puede ser que me haga falta esa lectura con señas. Y lógicamente podemos también poner un video. Si alguien sabe hacer el lenguaje de señas, pues puede autograbarse un video con la explicación del objeto de aprendizaje. No tiene que salir ustedes. O sea, yo sé que a algunas personas les da pena salir en video. Entonces, pues pueden grabar solamente sus manos. Porque aquí lo que estamos haciendo es incluyendo a estas personas que pues necesitan algo especial. Y se me ocurre entonces ahora, como ya hicimos, perdón, con este botoncito que es insertar editar imagen, pues voy a jalar a ese video que hice de lenguaje en señas. Lo señalo, le doy a abrir. Aquí si quiero le pongo descripción, le doy a aceptar. Siempre me va a salir esto, ¿eh? Porque como no puse la descripción, me está diciendo, está seguro de continuar, pero no estoy obligado a poner descripción. Le voy a dar a aceptar y aquí está ya lo que es el lenguaje de señas. Es decir, el alumno cuando quiera ver algo que le hace falta a él, que tiene algún problema, pues con esta situación le va a irse a lectura facilitada y va a ver lo que quiere decir Eucaristía usando el lenguaje de señas. Vean ¿Qué puedo yo hacer aquí en la opción de audio? Bueno, se me ocurre copiar el mismo contenido, lo mismo que yo tengo, le doy control C, me voy a audio, pero puede ser otro, ¿eh? Le doy control B. Pero en este caso le voy a poner un auxiliar de sonido. Es decir, para que mi alumno escuche, porque a lo mejor puede ser un niño, no necesariamente que tenga algún problema, sino a lo mejor es un niño de kinder. Y ese niño de kinder, no le puedo poner esto porque aunque lógicamente puede estar auxiliado por sus papás, pues a lo mejor no sabe leer y entonces yo lo que puedo hacer es grabarle un audio. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Miren, hay una opción muy interesante que no tenía las versiones anteriores, que es este botoncito que se llama grabadora de audio y está también en los textos, ¿eh? O sea que lo que vimos ayer no lo vi a propósito porque lo íbamos a manejar ahorita. Entonces dice grabadora de audio, le voy a dar clic acá y me va a aparecer esta ventanita para que yo grabe algo. En este caso se me ocurre grabar esto, sacramento de Eucaristía, sacramento de recibimos el cuerpo de Cristo. Ahí lo anoto, ¿verdad? Porque ahí sí a lo mejor me estorba y no puedo ver bien. Pero bueno, vamos a hacerlo y lo único que tengo que hacer es checar que esté bien configurado mi micrófono. En este caso yo tengo varios micrófonos, tengo el micrófono de la cámara web, el micrófono o la salida y aparte tengo una aplicación que se llama VoiceMod, que es para cambiar la voz. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es poner el predeterminado, que debe de ser el más común, que es, gracias, muy amable ahí Catalina, sí, muy interesante, ¿verdad? Que es precisamente para grabar audio. Entonces, aquí voy a grabar lo que quiero que mi niño escuche. A ver, voy a grabar y ya me voy a dedicar después a detenerlo. Esta opción que dice reproducir JavaScript, repito, lo dije la otra vez, no es muy común. Si yo quiero, lo desactivo o lo dejo activado. No debe de afectar en nada. Le voy a dar grabar y ya voy a reproducir o a decir lo que quiero que se grabe. El sacramento de la Eucaristía es recibir el cuerpo de Cristo. Ok, ya está. Ahora le voy a poner play porque voy a verificar si está bien. Perfecto, sí quedó bien grabado. Si no hubiera quedado bien grabado, le vuelvo a dar grabar y se encima, es decir, se pierde este y queda solamente uno. Como ya estoy de acuerdo con mi grabación, le voy a dar aceptar y esa grabación ya va a quedar acá. Miren, aquí abajito, esta es la opción de grabación. Sin embargo, queda muy grande. Entonces, si yo lo quiero achicar, vean, no puedo. Para que no me abarque tanto porque la verdad se ve feo que esté tan grande porque no es un video, es un audio. Entonces, me conviene, vean, a tratar de achicarlo. No puedo, no puedo achicar. Entonces, lo que tengo que hacer es dar clic aquí, o sea, lo señalo. Ahí está. Si está así, lo selecciono y se activa este botoncito que se llama medio embebido que vimos el día de ayer. ¿Se acuerdan? Le voy a dar un clic y entonces desde acá voy a cambiar las dimensiones. Le voy a poner a lo mejor, ¿qué será? Le voy a poner, vamos a ponerle, no tengo idea, vamos a ponerle 24 por 24. Va a quedar como un cuadrado, como que no, 24 por 15. Vamos a ponerle, a ver cómo queda. Si no queda bien, no hay problema. Ah, quedó chico. Está bien, ese es el tamaño. 24 es el ancho y el 15 fue hacia arriba. No, al revés. Que está cuadrado, queda al revés exacto. Pero ustedes lo pueden volver a hacer. No me gustó. Le doy clic acá y ahora no le pongo 24 por 15. Le voy a poner 15 por 24. Lo voy a poner al revés para que quede distinto. Ahí está y quedó más ancho. Creo que se va más lógico. Y yo puedo complementarlo. Le voy a dar clic acá y le voy a poner aquí abajito. Da clic para escuchar. Ok, perfecto. Ojalá que esté con la ayuda de un papá, ¿verdad? Para que sea más fácil. Muy bien. Vean cómo ya estoy generando. Ya hice contenido principal, que es para todos. Ya hice lectura facilitada, que es para aquellos que se les dificulta en este proceso y audio. Ahora, apoyo audiovisual. Bueno, apoyo audiovisual lo que puedo hacer es poner lo mismo, pero aquí ya me permite, bueno, de hecho en el otro también, agrandar el tamaño. Como dijimos, ¿qué tal si la persona pues carece, tiene algún problema visual? Entonces aquí se me ocurre aumentarle a 24, una cosa que para todos en común pues se vería exagerado. Pero si la persona lo requiere, si la persona tiene esa problemática, pues podrá entrar a esta opción, que ahorita vamos a ver cómo entrar. Entonces ya tengo mi contenido principal, mi lectura facilitada, mi audio y mi apoyo visual para incluir a las personas que tengan alguna deficiencia. Ahora lo que voy a hacer, le voy a dar clic en hecho, como siempre, y vamos a checar cómo quedó. Quiero que lo veamos en visualización previa, por favor, para que podamos ver exactamente cómo funciona. Le voy a dar visualización previa. Y esto es como lo va a ver ya el alumno, acuérdense. Me voy a ir al tema 4 y aquí va a aparecer cómo lo va a ver el alumno. Perfecto. Le voy a dar clic acá y va a aparecer esto. Ah, qué interesante. Aparecen estos tres botoncitos. Este se llama lectura facilitada, precisamente, audio y la opción de apoyo visual. Entonces, con esta opción, mi alumno, o también con la ayuda de sus papás, va a venir acá a lectura facilitada. Le voy a dar clic. Ah, mira, con el manejo de señas. O a lo mejor, ah, bueno, yo tengo una deficiencia auditiva, o a lo mejor no sé leer, como dijimos, está en kinder. Me voy a ir al audio y voy a escuchar el audio. El sacramento de la eucaristía es recibir el cuerpo. Perfecto. O a lo mejor, no necesariamente lo puedo usar acá. A lo mejor voy a grabar un audio para una canción, para dar unas indicaciones a mis niños, cómo van a trabajar, etcétera. O sea, puedo argumentar y puedo manejar también el sonido que grabé en este momento. Y este último es para apoyo visual. Ahí está, vean. No es lo mismo que yo estuviera en el normal, que es este, en el normal de adelante, a que lo tenga acá. Si quiero regresar al normal, aquí hay una X, donde dice cerrar apoyo visual y me manda a lo que es mi impresión o mi contenido para todos. Este es contenido para todos. Esto ya son los contenidos independientes que me permite ver, en este caso, más grande mi texto. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Bueno. Entonces, este punto que estamos viendo ahorita, pues es muy importante porque voy a poder incluir aquellas personas o bien facilitar el proceso para los niños pequeños. Voy a cerrar esta opción. También voy a cerrar estas de acá. Si me hace falta, volvemos a entrar. Muy bien. Pues esto que vimos es el contenido Dua, que yo creo que vale la pena que ustedes lo manejen y lo quieran utilizar. Yo les pediría, si gustan, no necesariamente lo vamos a usar en todos los temas, ¿verdad? Eso ya depende de ustedes. Si tienen alguna persona con esta situación, pues pueden manejar todos los temas con contenido Dua. No hay problema. De hecho, sería mejor porque está más complementado. Pero si no, pues les pediría en su proyecto, aunque sea que pudieran manejar algún tema con este contenido. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a ver otra cosa nueva. Voy a generar ahora. Acuérdense que yo puedo comprimir acá para que yo vea todo más pegado. Y quiero manejar dentro de lo que es estos temas unas tareas que van a hacer. Le voy a poner en sacramentos. Me voy a ir a la parte inicial y voy a poner página y le voy a poner una opción que se va a llamar actividades a entregar. Es un ejemplo, actividades a entregar. Imagínense que el fin de semana les voy a dejar una tarea. O sea, esto es para que lo lean ellos, pero quiero entregarles una tarea. Y les voy a poner las características de la tarea. Muy bien. Me voy a ir a este que se llama precisamente tarea y me va a aparecer aquí una ventanita donde voy a poner las indicaciones de la tarea. Y le voy a poner tarea, tarea de la semana. Ok, perfecto. Y aquí le voy a poner cuánto va a ser la duración. Una disculpa por retraso. Ah, gracias. No se preocupe. No hay problema. Ok, no hay problema. Vamos a ponerla acá. Ok, muy bien. No hay problema. Gracias. Entonces les decía que vamos a poner las tareas y vamos a manejar aquí la duración estimada. Es un ejemplo. En la realidad como que a nosotros no nos pudiera ser muy útil, pero puede ser que ustedes por su método de enseñanza estén acostumbrados a manejar algo así, a ponerles tiempo. Entonces yo le voy a poner una duración estimada de 30 minutos. Le voy a poner 002.30. Ok. Y el texto que voy a mostrar va a ser duración. Este es el texto que se lo puedo cambiar. O sea, ese texto va a salir acá. Y aquí participantes, pues a lo mejor le voy a poner uno, porque va a ser individual. O a lo mejor le voy a poner que se reúnan en equipos de cinco. No sé. Son ideas nada más que pueden hacer. Y aquí les voy a poner la actividad. Le voy a poner, por ejemplo, realizar un collage. Para quien no sabe, yo creo que sí lo saben, ¿verdad? No sé si está bien escrito. Un collage, pues es agarrar varias fotos con varias fotos de los sacramentos. Ok. Entonces ellos van a hacer un collage y les puedo poner aquí, este, vamos a ponerle puntos a desarrollar. Y le voy a poner dos puntos. Vamos a ponerle mayúscula como debe de ser. Ay, un horror allá. Qué barbaridad. Y aquí se me ocurre ponerlo precisamente con lo que manejamos ayer. ¿Se acuerdan? Vamos a utilizar las cosas que utilizamos ayer. Y le vamos a poner, no me gusta este, vamos a ponerle números romanos de mayúscula. Y así le voy poniendo lo que yo quiera. No voy a poner más para no atrasarnos. La cosa es que estoy mandándoles unas tareas. Incluso si quiero, pues le puedo poner una imagen como un ejemplo, la tarea, etc. Una vez que ya tengo yo esta opción y ya tengo la tarea asignada, pues lo único que tengo que hacer es muy sencillo darle clic aquí en hecho, ¿verdad? Y al alumno le va a aparecer acá exactamente igual. La única situación en realidad no tiene nada del otro mundo esta opción o este device de tarea. Pero bueno, me ahorra el proceso. No piensen que va a haber un contador que va a estar contando el tiempo. No. Solamente es un formato que ya viene establecido para que aparezca la duración, el agrupamiento y el texto que yo le ponga. ¿Sí? Entonces está muy sencillo. No es necesario que lo usen. De hecho, yo no lo veo muy útil. Lo podemos hacer también con uno de texto normal. Pero bueno, viene esta opción de tarea, pues también se puede aprovechar. Vamos a checar cómo se ve propiamente mi visualización. Y pues así se ve exactamente igual. No tiene nada del otro mundo. La situación es que esto aparece posteriormente con un efecto y eso hace que se vea más bonito. Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que son los cuestionarios. Esto que son las actividades interactivas. Vean, hay una que es de GeoGebra, que esto es para matemáticas. Pues en su momento, en alguna ocasión, cuando he dado estos cursos, también lo he manejado. Pero en este caso no procede porque no es clase de matemáticas, ¿verdad? Entonces no vamos a manejar ese. Pero todos los demás sí y son muy útiles. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a irme aquí a Sacramentos y voy a generar otra vez una nueva página. Esta nueva página que va a estar aquí abajo, le voy a dar doble clic, como siempre, y le voy a poner precisamente evaluaciones. O si se ve muy feo que se llame evaluaciones, vamos a ponerle repaso, ¿verdad? Porque luego la palabra evaluación como que nos espanta un poquito. Ok. Entonces le vamos a poner ejercicios de repaso. Les comentaba que no se puede, es algo triste, pero ni modos, no se puede que yo, por ejemplo, mi alumno me ponga las respuestas y me lleguen a mí. Porque para eso se necesita tener, tendríamos que tener lo que es un servidor. Es decir, una computadora enlazada con un programa HTML que recibiera la información y me la mandara a mi correo. Aquí no se puede. Pero sí va a servir para que el niño repase. Es como una auto evaluación. O sea que sí tiene utilidad, ¿verdad? Tal vez no voy a saber qué respondió. O a menos que se lo aplique en mi clase en la misma sesión de catequesis, le puedo decir, ¿sabes qué? Mira, resuelve este examen. Y entonces voy a estar viendo y voy a poder saber cuánto sacó. Ahora, ¿cuáles son los formatos o los iDevice que vamos a utilizar? El primero es actividad desplegable. Bueno, vamos a generar acá para no confundirnos en ejercicio de repaso. Voy a hacer una página y aquí le voy a poner doble clic en esta opción y le vamos a poner precisamente actividad desplegable para que yo me acuerde qué actividad es la que voy a utilizar. Y aquí lo ponemos y voy a jalar esta actividad. No necesariamente se llama así. A mí se me ocurrió hacerlo en el aspecto didáctico para que no nos vayamos a confundir y sepamos cómo es esta actividad. Le pueden poner otro nombre, cuestionario 1 o un tema, el tema 1 que voy a evaluar, etc. Y aquí me voy a ir a actividad desplegable y le voy a dar doble clic como siempre y me va a mostrar esta opción. Vamos a explicar a qué se refiere. Bueno, va a aparecer actividad desplegable que es el mismo nombre que yo tengo acá. Si quiero le puedo cambiar este. Y aquí están las instrucciones. Las instrucciones son lea y complete porque son las instrucciones más comunes. Pero si yo quiero le puedo cambiar, ¿verdad? Eso ya depende de cada uno de nosotros. Ahora bien, aquí donde dice texto es donde voy a poner el texto que van a completar. Por ejemplo, vamos a poner el sacramento del bautismo nos hace hijos de Dios. Ok, bueno, esta es una afirmación. Pero aquí viene lo interesante. Como lo que voy a hacer yo es una actividad desplegable, entonces yo puedo ocultar o mostrar ciertas palabras. Por ejemplo, yo quiero que él me complete lo que es esta frase que acabo de poner. Entonces, en lugar de hijos, lo voy a señalar. Hay que iluminarlo. Vean cómo se hace. Y activo esta opción que se llama ocultar o mostrar palabras. Le voy a dar clic y vean, dice el sacramento del bautismo nos hace. Y alguien va a decir, oye maestro, ¿y para qué lo subrayó? No, no lo subrayé. Le dije ocultar o mostrar palabra. Aquí viene lo interesante. La primera palabra o la que tiene por default es hijos. Aquí tengo que poner la palabra correcta. Es decir, esta frase o este enunciado debe de ser correcto. Donde voy a poner los distractores, es decir, otras palabras, va a ser acá. Y me dice otras palabras. Y hay un signo de interrogación. Hay que prestar mucha atención a esto porque es muy similar a lo que vamos a ver en las siguientes opciones. Aquí le doy clic en interrogación y me dice opcional. Puede escribir otras palabras para completar las actividades desplegables. Usa la barra vertical. Esto es importante para separar las palabras. Muy bien. El campo puede quedar en blanco, pero no tiene caso que quede en blanco porque la idea es que tenga varias opciones para que él escoja. Entonces, aprovechando, porque yo no sé cómo poner el signo vertical. A lo mejor en mi teclado puede ser que no lo tenga. Es un poquito complicado. Voy a hacer lo siguiente. Voy a iluminar el signo vertical. Vean, lo estoy iluminando. Ok, lo estoy seleccionando y le voy a dar control C. Control C. Le voy a dar aceptar y ahorita van a ver para qué me va a servir. Aquí dice el sacramento del lausismo nos hace hijos de Dios. Le voy a poner nos hace hermanos. Lógicamente no es correcto. Lo estoy haciendo para que le salga a él otras opciones y escoja la verdadera. Le voy a poner control V. ¿Por qué? Porque copié eso. Porque aquí dice que este signo va a permitir separar palabras. Le voy a poner, imagínense, sacramento del lausismo nos hace hermanos de Dios. Pues bueno, pudiera, alguien pudiera decir, es como que es un poquito revuelto, ¿verdad? Porque somos hermanos de Jesús. Pero no, si vemos muy, muy estricto lo que es el mensaje, pues nos hace hijos de Dios. Entonces, hermanos, no es correcto, ¿verdad? Eso tienen ustedes que analizarlo. Hay que tener cuidado porque de repente, pues nos podemos equivocar y entonces podemos confundir al niño. Es importante que no lo confundamos. Entonces, esto solamente es un ejemplo. Ustedes tienen que analizarlo con calma. Y se me ocurre, el sacramento del lausismo nos hace hijos de Dios. Ahora le voy a poner, nos hace, ¿qué será? Compañeros. Compañeros. Algún sinónimo o algo que pudiera parecer lo mismo. Ahí está. ¿Cuánto le puedo poner? Lo que yo quiera. Le puedo poner cinco palabras, lo que quepa acá, ¿verdad? Voy a hacerle con dos nada más para no atrasarnos y para que vean de qué se trata. Y aquí la retroalimentación es ponerle algo para que él recuerde. Y yo aquí se me ocurre, puedo ponerle la respuesta correcta. O puedo ponerle recuerda que somos hijos de Dios. Ah, bueno, aquí ya me pusieron amigos. Ok. También pueden ser amigos. Buena idea, ¿eh? ¿Quién lo puso por ahí? Ahí la compañera. Gracias, muy amable. Vamos a ponerle uno más a petición. Vamos a ponerle amigos. Gracias, muy amable. Ahí está. Ya fueron tres. No hay problema. Recuerda que aquí le pongo la retroalimentación. Recuerda que somos hijos de Dios. De Dios al recibir el sacramento. Me acuerdo un tema que dio un obispo aquí, un obispo que estaba trabajando aquí en la diócesis. Y decía que una vez dijo, bueno, hay que bautizarse porque para bautizarse vamos a convertirnos en hijos de Dios. Porque antes no somos hijos, somos este, somos criaturas de Dios. Y que una persona se molestó. Y dice, y él defendió al obispo. Dice, no, es que tienen que analizar. Nosotros somos criaturas de Dios. Pero a través del bautismo, lo dice, está ahí en el supercatólico el video, entonces nos volvemos hijos de Dios, herederos del cielo, ¿verdad? Ah, ok, gracias, muy amable Iberenice. Hola, muy buenas tardes. Gracias, muy amable por acompañarnos. Entonces, vean cómo va a funcionar. Está muy interesante, ¿eh? Y esto, si ustedes quieren, vean, pueden bajar acá, en esta opción, y yo puedo generar después otras opciones. Por ejemplo, puedo irme aquí abajito y generar otras. Aquí vamos a dejarla con una. Ah, bueno, en esta no, perdón. Aquí no me permite otras. Yo trato de meter acá, no puedo, no, disculpen. Solamente es una actividad desplegable por cada uno de los temas que yo maneje. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar clic aquí en el de hecho, ok, y vean cómo va a aparecer. Lo voy a mostrar en la vista previa porque me gusta mucho que ustedes lo vean tal como queda con sus alumnos. Y vean cómo va a quedar. Ejercicio de repaso, actividad desplegable. Y el alumno va a decir, elee y complete. El sacramento del bautismo nos hace y entonces el alumno va a tener que buscar la respuesta correcta. Lógicamente, la respuesta correcta ya se la puse la de la frase, ¿eh? De tal manera que si mi alumno pone amigos y le da comprobar, vean qué va a pasar. Sale en rojo y me dice que está mal, pero me permite que lo vuelva a hacer las veces que sea. Por eso es una retroalimentación. No se trata de que el niño no pase, ¿verdad? Si no se trata de que, ah, me equivoqué. ¿Y cuál será entonces? Ah, pues le voy a poner hijos. Le voy a dar otra vez comprobar. Perfecto. Y si tuviste una puntuación correcta. Y aquí le puedo mostrar la retroalimentación. La retroalimentación es donde yo le puedo poner un comentario para orientarlo más. Aquí le puse algo muy sencillo, pero puedo ponerle un texto más amplio para que se, para que él pueda entender mejor la respuesta que hizo o por qué salió mal. ¿Verdad? Es un complemento. Muy bien. Entonces, esta actividad es desplegable. Es muy interesante. Vamos a pasar a otra. Vamos a hacer ahora añadir página. Y en esto de ejercicio de repaso, aquí dice sección. Voy a poner cuestionario score. Cuestionario score, no nos espantemos por el término. Vamos a ponerle cuestionario. ¡Ay! No le voy a poner score para que no nos revolvamos. Vamos a ponerle cuestionario. Acuérdense que esto es el nombre que ustedes le quieran poner. Le voy a dar a aceptar, pero yo sí voy a usar un cuestionario score para ver de qué se trata. Bueno, el cuestionario score es un cuestionario normal. Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Vamos a seleccionar esto y le voy a borrar. Y le voy a poner cuestionario. Acuérdense que le pueden poner lo que quieran de sacramentos. ¡Ay! Sacramentos. Perfecto. Y aquí voy a hacer mi primera pregunta. Dice pregunta. Bueno, si yo quiero le pongo acá. Pero me va a decir lo que tengo que hacer. Introduzco la pregunta. Y le voy a poner el que logramos con el bautismo. Acuérdense que ustedes van a tener que poner lo que quieran de acuerdo al tema. Y aquí están las opciones. Aquí él va a ir escogiendo este cuestionario. Pero es importante que la opción correcta yo la marque. No necesariamente la primera es la opción correcta. Esto sí es un poquito extraño porque cada que doy clic aparece esta ventana. Pero bueno, es cosa de acostumbrarnos. Esta va a ser mi primera opción. La pregunta fue ¿Qué logramos con el bautismo? Este... Logramos ser herederos del cielo. Perfecto. Vamos a cambiarlo. Le podemos poner hijos de Dios y herederos del cielo. Vamos a ponerle hijos de Dios y herederos del cielo. Perfecto. Pero también le puedo poner otra opción. Y vean qué interesante. Esta es una sola opción. Pero pues no le voy a poner solamente una opción. Esto es un cuestionario score. Es para que escoja opciones. Le voy a poner añadir otra opción. Y no es otra pregunta. Es la misma pregunta. Pero aquí está la opción 2. Y en la opción 2 le doy clic y le voy a poner por ejemplo. Nos hace... Lo que hicimos hace rato. Amigos de Dios. Pero acuérdense que se pueden confundir. Entonces nos hacen... ¿Qué será? Olvidarnos del pasado. Bueno, en cierta manera sí, pero no es esa la respuesta. Y le voy a dar una tercera opción para terminar. Le voy a poner las opciones que yo quiera. Le voy a poner acá la tercera opción. ¿Qué nos hace? Nos hace... Vamos a completarlo a lo mejor con otro sacramento. Nos hace perdonar los pecados actuales. Pues no, porque los pecados actuales ya sabemos que es con el sacramento de la confesión. Sin embargo, lo que es el pecado venial, pues es así. Entonces es para analizar. Aquí puedo combinar y puedo poner más difícil las preguntas, las opciones, hasta un poquitín capciosas, nada más con precaución, para niños o jóvenes, ¿verdad? Por eso el nivel de dificultad de estos cuestionarios y de todo esto que estamos viendo, las actividades interactivas, va a depender de la edad también, ¿verdad? Entonces tómenlo en cuenta como un tips que les doy. Y entonces aquí dice perdonar los pecados actuales. ¿Puedo poner las opciones que quiera? Ya no voy a poner otra. ¿Puedo poner otra pregunta? Si doy clic acá, me va a poner otra pregunta. ¿Cuántas preguntas puedo poner las que yo quiera? ¿Qué tal si es un cuestionario de 10 preguntas? Pues tendría que dar aquí clic. No lo hago para no atrasarnos, pero al dar clic acá, me va a salir lo mismo de todo esto. Y otra vez hacer lo mismo para la segunda pregunta y así las preguntas que yo quiera. Ahora esto es importante porque para que él sepa cuánto es la calificación. De tal manera que dice seleccionar el coeficiente de aprobado. Si para mí aprobado es con 50%, pues qué bueno, pero yo le voy a poner que 60, porque 60 es lo más común. Es decir, va a pasar con 60 de calificación. Es interesante esto porque si yo le pongo dos preguntas, él va a ser un promedio. Vean qué maravilla, porque yo no voy a tener que estar sacando cuentas. Ah, tuvo bien una, la otra no, entonces tiene 50%. No, él solito lo va a hacer. Aquí nada más le voy a poner esta, pero si yo pusiera 10 preguntas, aquí clic para cada una y repito todo el proceso, pues lógicamente van a tener que ser, ¿qué vamos a esperar? Ok, ya regresamos. A ver, una situación, ya regresamos, por favor, si son tan amables. Ya estamos acá, perfecto. A ver, una disculpa, es importante ahí comentarles, ¿verdad? De que, bueno, por cuestión de ajuste veo que por ahí me están mandando algunos, este, algunas personas solicitud de amistad. A lo mejor puede ser que sean amigos de ustedes, ¿verdad? No hay ningún problema porque esto después lo vamos a subir a los canales de YouTube. Entonces ahí lo van a poder ver todos. Pero yo tengo un orden, ¿verdad? Por eso ustedes se inscribieron. Si las personas que mandaron solicitud de amistad, este, aunque ya es segundo día, están inscritos, con mucho gusto ahorita les doy acceso. Pero por ahí me preguntaban que por qué no lo compartía. Porque este, este curso es para ustedes nada más, que es gratis, pero es para las personas que tomaron la molestia de inscribirse. Pero no hay ningún problema porque yo lo que quiero es que llegue a todo mundo. Entonces después, pero no ahorita, después lo voy a subir a todas mis redes sociales para que lo vea todo mundo. Para que ya no se trate de, de un curso exclusivo para los que se inscribieron, sino para todos. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque tenemos que tener un, un orden, ¿verdad? De tal manera que adelanto de decirles que la otra semana voy a dar otro curso. Dios mediante. Pero tienen que hacer, una disculpa, tienen que hacer su proceso otra vez. O sea, yo les borro de acá, se inscriben otra vez y les vuelvo a agregar y lo volvemos a hacer. Alguien me va a decir, oiga maestro, ¿y para qué otra vez? Bueno, porque como les digo, hay que tener un orden. Y puede ser que el tema que sigue, pues no les interese a algunos, ¿verdad? Y no necesariamente se tienen que quedar en todas las sesiones de todas las clases. El siguiente curso que vamos a manejar ya no es de ofimática aplicada a lo que son las catequesis, sino va a ser de pedagogía catequética. Ahí yo les presento diapositivas y vamos hablando acerca de, en este caso, cómo aplicar la pedagogía para nuestra catequesis en nuestras sesiones. Me voy a basar en varios documentos de la iglesia para poderles dar el tema. Entonces, las personas que quieran, pues ya después les voy a comentar y pues con mucho gusto pueden volverse a inscribir, ¿sale? Muy bien. Entonces, seguimos manejando y este es el cuestionario score. Le voy a dar hecho. Por cierto, que hace ratito falló un poquito el internet. Cuando falla el internet, no se desconecten, ¿eh? A veces, pues es normal alguna falla. Entonces, no se desconecten, solito regresa. Bueno, en nombre sea de Dios que siempre regrese. Si fallara mucho, pues habría que suspenderlo y lo veríamos después, pero no. Ahorita vamos bien. Le voy a dar clic en hecho y, como siempre, vamos a ver. Vean qué interesante. Dice, por favor, selecciona respuesta correcta para cada pregunta. Este es mi cuestionario 1. Ya está la primera pregunta, ¿ok? Pero hay algo que es importante. Tengo que definir cuál es la respuesta correcta. Por eso, aunque le di hecho, no se salió. Porque aquí, en este cuadrito rojo, yo tengo que poner cuál es la respuesta correcta. Si no lo pongo, me va a regresar, como me pasó conmigo, porque él quiere la respuesta correcta. Y yo sé que la respuesta correcta es esta y se la pongo acá. Yo le recomiendo que no pongan como primera opción la respuesta correcta siempre, ¿verdad? A lo mejor, para la segunda pregunta, mi respuesta correcta la pongo acá y tendría que ponerle aquí este circulito a activarlo. Bueno, entonces, solamente me permite aquí una respuesta correcta. Le pongo esto, ¿verdad? Esto estoy poniendo aquí la respuesta correcta y le voy a dar hoy sí hecho y hoy sí me va a sacar y ya me aparece. Ahí está. Este es el cuestionario que tengo y me dice, ¿qué logramos con el bautismo? Y aquí nuestro alumno va a escoger uno de estos puntos, lógicamente. Si pone uno incorrecto al dar enviar respuesta, lo que va a pasar es que me va a aparecer su puntuación es de cero, como una ventana. Si lo vuelve a hacer, acuérdense que a mí no me va a llegar la información, pero es una retroalimentación, pues le voy a poder poner hijos de Dios, le voy a enviar respuesta y va a ver mi alumno que su puntuación es de 100. Sale una ventana como esta porque hace un cálculo. Acuérdense que dijimos que si son muchas preguntas, él solito va a sacar un porcentaje, un promedio, mejor dicho, y me va a sacar la puntuación que merece mi alumno. Vean qué interesante, está muy bonito, es muy práctico que podemos utilizar. Vamos a regresar al ejercicio de repaso, nos vamos a añadir página y ahora vamos a aparecer o vamos a generar la tercera que se llama lista desordenada. Aquí le voy a poner lista desordenada. Si hay alguna duda, ya saben, para eso estamos. Ahí Eunice, gracias muy amable por acompañarnos, muy buenas tardes. Lista desordenada, le vamos a dar aceptar y como siempre le voy a dar doble clic en lo que es la actividad que quiero hacer. Doble clic o a veces con un clic es suficiente. Aquí está lista desordenada y aquí está el texto. Esto se lo puedo cambiar, vamos a ponerle lista desordenada sobre sacramentos. Le puedo poner lo que yo quiera. Y aquí vamos a suponer que voy a ponerle, ¿sabes qué? Ordena los pasos para una buena confesión, por ejemplo. Se me ocurre. Ok. O bien podemos hacer lo que nosotros querramos. Vamos a irnos para acá y vamos a buscar pasos para que sea más rápido para una buena confesión, ¿verdad? Y vamos a checar aquí los pasos. Aquí está en video. Vean, también podría, ojo, meterle un nudo de texto con un video y aparte ponerle este formulario score. También puede ser. Y aquí me aparece aquí. Aquí están los pasos. Voy a hacer entonces examen de conciencia. Lo voy a copiar para que sea más rápido y lo pego acá. Ok. Es más rápido. Vean cuántas opciones me da. Hasta 15 opciones. Lógicamente, no necesariamente son 15. Aquí son solo 5 pasos. Entonces, lo voy a poner. Es importante que lo pongan en el orden correcto. Ay, perdón. Ya aparecí yo acá. En el orden correcto. Ahí está el segundo. Ok. Y vamos a ir copiando. Acuérdense que la idea es trabajar lo menos posible. Pero como les he dicho, siempre hay que ver que la información que yo esté obteniendo sea de una fuente confiable o bien que verifique que la información esté correcta, ¿verdad? Aquí el propósito de enmienda, que sabemos que es el más importante sentir en verdad, este, pues ese deseo de no volver a pecar, que es muy importante ese paso. Y nos vamos a cumplir la penitencia. Ok. Perfecto. Y así queremos, le podemos agregar algún otro comentario hasta donde quepa el texto, que este es el espacio que me permite. Aquí que dice, ellos también tienen que bajar la aplicación. No. A ver, una aclaración aquí con la compañera Juanis. No. Ellos no tienen que bajar la aplicación. Y eso es algo formidable. Les voy a decir por qué. Porque si ellos tuvieran que bajar esta aplicación, sería un problema porque también habría que explicarles a ellos, pues, algunas cosas que ustedes han aprendido. Tendría que, tendría ustedes que darles el video donde bajan la aplicación y se instala. Tendrían ustedes que explicarle cómo entrar. No. Él se va, está, esto que estamos haciendo es una maravilla. Después lo vamos a ver hasta mañana. Se va a convertir como que fuera una página web. Se va a convertir en un producto HTML. Para los que saben, eso es una página web. Y entonces, el alumno va a bajar la página web. Yo les voy a explicar. Eso sí, le tienen que explicar al alumno qué archivo tienen que abrir. Pero es muy sencillo. Y entonces, el alumno lo abre y va a ver exactamente el producto final para que ustedes, pues, no tengan que explicar nada más. De todas maneras, pueden ustedes dar una pequeña asesoría de cómo van a navegar a través de lo que es la aplicación. ¿Verdad? Entonces, es muy importante aquí lo que nos dice la compañera. Porque, aquí, ¿quién es? Ah, bueno, aquí. Porque, este, lo que ocurre es lo siguiente. Que no es necesario. Aquí, como me preguntan. Ya, gracias, gracias. Muy amable. Qué bueno que sí quedó entendido. No es necesario. Pero sí les pido que cuando veamos ese tema, que ya es el de los últimos, pues, prestemos mucha atención. Porque tenemos que ver cómo enviarlos. El problema no es que llegue la aplicación. El problema es cómo lo envío. Entonces, les voy a explicar cómo copiarlo, cómo mandarlo por correo electrónico, a lo mejor pegarlo en Facebook, etcétera. ¿Sí? Ustedes van a tener que utilizar un medio para envío. O bien, lo pueden hacer en su sesión. Excelente. Muy interesante. Sí. Es muy interesante. Y estamos... Tenemos que aprovechar todo este material porque ya vimos que es una aplicación gratuita. Y como les dije, cada... Más o menos cada seis meses la actualizan, la mejoran. Entonces, pero de manera general es casi lo mismo. Si fuera necesario, a lo mejor más adelante, si Dios lo permite, podríamos dar una actualización. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí las cinco opciones. ¿Verdad? La tengo que poner en el orden correcto. Es importante eso. Me voy a ir acá y dice texto de botón. Si yo quiero ponerle un botón para que lo compruebe, generalmente no se cambia. Aquí, por ejemplo, si la respuesta fue correcta, ¿qué quieres que aparezca? Correcto. Le puedo poner este... Felicidades. Felicidades. Y le pongo Dios te bendiga. Ok. Un ejemplo. No es correcto. Respuesta incorrecta. Pero para que no se vea feo. No es correcto. Pero ánimo. Puedes. Pero ánimo. Tú puedes. Tú puedes. Repasa más. Ok. Entonces, para animar al niño. Porque animamos que al pobre no lo desanimemos ahí. No, te salió mal. Qué barbaridad. No, no, no. Hay que animarlo. Muy bien. Ya tenemos aquí esto. Le voy a dar clic en la flechita de hecho, como siempre. Y me va a mandar a esto. Vean qué interesante. Me lo puso en desorden. Ah, qué barbaridad. Entonces, mi alumno va a jugar con estos botoncitos. Y a lo mejor va a decir... Ah, bueno. Primero va este. Lo voy a subir. Ahí está. Ok. O lo voy a subir acá. ¿Qué tal si quiero cumplir la penitencia y se vaya hasta arriba? Le doy acá. Tengo que irlo siguiendo. Ahí está. Cumplir la penitencia. Ya llegó arriba. Y dice mi alumno. Ese es mi orden. Así está bien. Ok. Perfecto. Pues saben que está mal porque no está bien. Pero vamos a darle comprobar. ¿Y qué creen? No es correcto. Pero ánimo. Tú puedes más. Lo correcto era esto. Aquí sí no me dice. ¿Sabes qué? Vuelvelo a hacer. Pero si yo quisiera, pues volvería a entrar y lo vuelvo a generar. Vamos a ver cómo se ve en la visualización previa, porque es un poco distinto. Vamos a irnos acá y le damos lista desordenada. Ahí está. Pero al final de cuentas es lo mismo en el aspecto de que va a estar jugando él. Y aquí cuando le dé comprobar, va a aparecer lo mismo. Ya no me permite volverlo a manejar, a menos que el alumno le vuelva a dar lista desordenada. Lo va a volver entonces a realizar. ¿Verdad? Vean qué interesante. Como siempre, otra opción más. Vamos a pasarnos a otra, a generar otra. Nos vamos a ejercicio. Acuérdense que hay que subirse acá. Y le voy a poner añadir página. Perfecto. Y me genera. Voy a poner ahora pregunta de elección múltiple. Le voy a poner y vamos a ponerle aquí varias opciones para cambiarlo. ¿Ok? Varias opciones o cuestionario de varias opciones. Es similar al otro. Nada más que ahorita vamos a ver de qué se trata. Es esta de elección múltiple. Le doy aceptar. Y va a ser lo mismo que el otro. ¿Ok? Dice... Ah, bueno, no lo he generado. Perdón. Ahí está. Le doy doble clic acá o un clic. Ya está. ¿Cuál va a ser la situación? Que aquí me va a aparecer la pregunta. Y al igual que el otro yo voy a poder elegir. ¿Se acuerdan que yo le puse ese del bautismo? Donde le ponemos que se hace hijos de Dios, que si no se hace hijos de Dios, etcétera. Y este que logramos, logramos con el bautismo. Ok. Le pongo interrogación. Vamos a ponerlo en mayúscula. Hay que cuidar todo esto lo mejor posible. Y aquí están las sugerencias. Ok. Esta sugerencia, como aquí me lo dice, introduzco una pista. Pero no necesariamente. Esta es para una pista. Ok. Le voy a poner... Acuérdate. Acuérdate que lo vimos ayer. Ah, perfecto. Pero si quiero no le pongo nada. Y aquí están las opciones. Solo que aquí cada opción tiene una retroalimentación. Si quiero usarla. La opción uno nos hace hermanos de Dios. Aquí retroalimentación. No, no quiero. Ah, pues entonces no lo pongo. Pero lo que sí puedo poner y debo de poner es otra opción. Porque esta es la primera opción. Es hermanos de Dios. La segunda opción va a ser... La misma pregunta. Lo malo es que nos sube, pero no se confundan. La segunda opción nos va a ser hijos de Dios. Ok. Perfecto. Con esos dos. Y yo le voy a marcar, como siempre, le puedo poner más opciones. Como hace rato que le puse tres, cuatro. Y yo, como siempre, voy a marcar la correcta. Aquí está, hijos de Dios. Y este es el botoncito que le voy a poner. Porque esa es la respuesta correcta. Ahora, al igual que en el otro caso, le puedo agregar más opciones. Le puedo poner una retroalimentación de esa respuesta. Para que cuando él escoge esa respuesta, le salga... Está bien, está mal, etcétera. Eso ya es trabajo de ustedes que le pueden inventar. Vayan jugando, hagan su cuestionario a lo mejor en Word, para que se les haga más fácil. Y después lo copian y lo pegan aquí en los cuadros correspondientes. Y ahora le voy a dar, si quiero, otra pregunta. No lo voy a hacer acá por cuestión de tiempo. Pero lo mismo que el otro, pueden poner las preguntas que quieran. Le voy a dar clic en hecho para que yo vea cómo quedó. Y vean cómo queda. Ahí está. ¿Qué logramos con el bautismo? Sugerencia. Ah, quiero ver la sugerencia. ¿Qué tal si la maestra en la sugerencia me puso la respuesta? No, acuérdate que lo vimos ayer. Bueno, fue una sugerencia porque me hace recordar. Con un clic lo activo, con otro lo desactivo. Ya no quiero la sugerencia. Y entonces aquí mi alumno va a escoger el que quiera. Si escoge el incorrecto, me lo va a decir. Si escoge el correcto, me lo va a decir. Solo que aquí sí me da oportunidad de que mi alumno vaya analizando. Por eso aquí es conveniente que como un comentario personal le pongan varias opciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor una 7 o 8, hasta que le atine. Y alguien va a decir, bueno, pero ¿cómo voy a saber cómo quedó? Pues bueno, lo que pasa es que, repetimos, esto es retroalimentación. Y voy a lograr, a lo mejor este no va a ser el examen con el que lo voy a calificar. Pero esto va a ser un previo. A lo mejor puede ser mi preexamen. Y ya en el salón, ¿verdad? Si hay la posibilidad por esta pandemia. O a lo mejor lo hago de otra manera. Si da tiempo, de todas maneras está en el curso anterior. En el curso anterior que ya les mandé el enlace. Yo les enseñé a hacer una cosa que se llama Forms en Google. En lo que es el correo de Chrome. Y entonces ahí sí pueden hacer ustedes cuestionarios. Exámenes en línea. Y les va a llegar al correo de ustedes las respuestas. E incluso en algunos casos las calificaciones, ¿verdad? Entonces, si gustan checarlo, por ahí está en lo que es el curso que les comenté anteriormente. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de Mr. Teacher Gabriel. Donde ahí subo todo y subo videos en otros aspectos también. Pero prácticamente el 80% es de evangelización. Ok, muy bien. Entonces, ya vimos cómo funciona. Perfecto. Nos vamos a ir nuevamente acá. Ya voy a terminar con este bloque. Nos vamos a ir ahora a generar otro. Nos vamos a ejercicio de repaso. Le voy a añadir página. Y voy a hacer ahora la acepción de pregunta de selección. Es muy parecida. Ahora le voy a poner selección. Selección. Ok. Vamos a ver la diferencia. Le damos a aceptar. Y vamos a ver que es casi lo mismo. Le voy a dar doble clic en selección múltiple o un clic. Y vean que es lo mismo. ¿Cuál es entonces la diferencia? Ahorita lo vamos a hacer. Aquí voy a poner la pregunta nuevamente. ¿Qué logramos con la misma? Con el bautismo. Ok. Perfecto. Vamos a ir un poquito más rápido. Y aquí voy a poner la primera opción. Y entonces ponemos hermanos. Nos volvemos. Nos volvemos hermanos en Cristo. Hermanos de Dios. Vamos a ponerle. Aquí otra vez retroalimentación. Pero vean. Aquí hay algo interesante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí me está diciendo opción correcta. Ok. Para que yo ponga. Pero aquí sí tengo que poner clic en otra opción. Le voy a poner la siguiente opción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia aquí es que pueden haber dos respuestas iguales. Ojo. Pueden haber dos respuestas iguales. Aquí dice. Nos volvemos hermanos de Dios. Aquí le voy a poner en la segunda opción. Nos volvemos hijos de Dios. Ok. Vean. Ahorita le vamos a entender. Y voy a poner otra tercera opción. Que voy a poner en esta tercera opción. Que nos volvemos herederos del cielo. Cielo. Ok. Herederos. Ay. Herederos del cielo. Muy bien. Entonces alguien me va a decir. Oye. ¿Cuáles son las respuestas? Vean. Dice. ¿Qué logramos con el bautismo? ¿Nos volvemos hermanos de Dios? No. Bueno. Si lo manejamos así como es el concepto. Pues no. Se podría hacer un debate acá. Pero si nos volvemos. Somos hijos de Dios. Pues somos. Ha dicho que. Que Cristo es nuestro hermano. Sí. Sí. Pero estamos viendo el concepto. ¿No? Dice. Nos volvemos hijos de Dios. Efectivamente. Lo marco. Nos volvemos herederos del cielo. Efectivamente. Lo marco. Entonces. Por eso se llama opción múltiple. ¿Verdad? Porque puedo poner. O el alumno puede escoger. Varias respuestas verdaderas. Vean. Que interesante. Una vez que ya terminé. Pues ya saben. Puedo poner otra pregunta. No lo voy a hacer. Le voy a dar clic en la palomita. Y vamos a ver cómo quedó. Ahí está. ¿Qué logramos con el bautismo? Pero dice. Pregunta de selección múltiple. O se lo puedo aclarar. Le puedo poner acá. A ver. Vamos a corregirlo. Le puedo poner acá. Puedes escoger. Pues. Escoge. Pueden ser varias respuestas. O le voy a poner. Escoge las respuestas. Varias. Las respuestas. A ver. Vamos a ponerle. Escoge. Las respuestas. Correctas. Y le voy a poner. Pueden ser varias. Ok. Perfecto. Para que el alumno ya sepa. Ah. No se lanzó la respuesta. Pueden ser varias. ¿Qué hace entonces? Voy a ver qué me conviene. Ahí está. Dice. Escoge las respuestas correctas. Pueden ser varias. Le estoy aclarando. Entonces aquí el alumno va a decir. Ah. Pues voy a agarrar esta y esta. Pues ya sabemos que esta está buena. Pero esta está mal. Entonces retroalimentación. Incorrecto. 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 Correcto. ¿Verdad? Vean cómo vamos a. Aquí me va a calificar en lo que quiere. Lo que considere. Ok. Si yo hubiera escogido los dos. ¿Verdad? Hubiera aceptado y hubiera quedado bien. Pero ya no sale la respuesta. Es la primera vez. Si mi alumno quisiera volver a verlo. Tendría que regresar a lo que es la sección. Ok. Y hacer la opción nuevamente de las opciones múltiples. Ahí está. Ahora sí. Dicen. Nos volvemos hermanos de Dios. No. Nos volvemos hijos de Dios. Heredos del cielo. ¿Qué creen? Correcto. 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 Y en total correcto. Porque estuvo bien. Eran dos respuestas correctas. Entonces vean cómo hay que ir viendo las diferencias. Entonces. Esta es la diferencia que aquí elige varias opciones. Pero es una sola respuesta correcta. Aquí puede elegir de entre varias opciones. Varias respuestas correctas. ¿Verdad? Es otro tipo de cuestionario. Vamos a manejar ahora pregunta falso y verdadero. Esa es muy sencilla. Vamos a irnos otra vez acá. Le voy a poner páginas o mis ejercicios. Y en esta sección le vamos a poner responde o le vamos a poner falso y verdadero. Ok. Perfecto. Ese es el título. Ahora voy a jalar precisamente el device de falso y verdadero. Le doy doble clic. Y aquí pregunta falso y verdadero. Ok. Este. Vamos a ponerle el primer este. El primer bautismo. El primer sacramento. Ok. Es el bautismo o bautizo. Ok. Perfecto. Ay, ay, ay. Qué barbaridad. Ya estoy escribiendo mal. Y entonces aquí. Ah, bueno. No, perdón. Aquí son las instrucciones. Perdón. Ya con la prisa. Ya. No. Hacelo despacito. Vamos a pegarlo para acá. Y aquí están las instrucciones. Escoge falso o verdadero. Perfecto. Vamos a ponerlo bien. Ya está. Entonces, instrucciones. Escoge falso y verdadero. Ya ustedes, ya por, ah, bueno, un comentario, acuérdense, aunque no lo hago así por cuestión de rapidez. Pero ustedes deben de ponerlo que se vea bonito, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor le voy a ampliar el tamaño. A lo mejor voy a cambiar el tipo de letra. Ajá. A lo mejor le voy a poner un colorcito. Vean. Ah, ya no es así. Ya no está tan simple, ¿verdad? Y entonces lo mismo también puedo hacer con las preguntas y todo, ¿verdad? No lo hacemos aquí por cuestión de tiempo. Sería conveniente que si lo hagan, hazlo con calma. Acuérdense que la idea es que sea llamativo lo que es el objeto de aprendizaje. Para nuestros niños. Dice, el primer sacramento es el bautismo. Y entonces, aquí le tengo que poner la respuesta correcta. En este caso, es verdadero. Es el primer sacramento. Aquí lo tengo que poner en verdadero. Para que el sistema sepa cuál es la respuesta correcta. Y aquí en la retroalimentación, si quiero le pongo algo. En sugerencia le puedo poner en retroalimentación, por ejemplo. Sí, acuérdate que lo vimos al principio, que es el sacramento del bautismo. Y aquí en la sugerencia le puedo poner... La sugerencia va a salir cuando se equivoque. Y aquí en la sugerencia le puedo poner, por ejemplo, repasa más. Repasa más. Ok, perfecto. Ya está. Bueno, vamos a acentuar porque luego me van a decir que no estoy acentuando. Y la mayúscula. Perfecto. Entonces, ya está. Con eso es suficiente. ¿Puedo poner más preguntas? Sí, como siempre, lo mismo. Puedo poner más preguntas. Le voy a poner hecho para no atrasarnos. Y ahí está. Miren. Aquí está la sugerencia. Le doy clic acá. Repasa más. ¿Ah? Ah, no. Me equivoqué. Perdón. La sugerencia es general. Al pobre todavía no ha contestado. Ya le puse repasa más. Qué barbaridad. Vamos a suponer que pone falso. Incorrecto. Si pone verdadero, correcto. Aquí una disculpa. Sugerencia no es si se equivoca. Sino sugerencia es algo para que él analice precisamente. Y a lo mejor en lugar de repasa más que estuvo mal. Debido a haber puesto, por ejemplo, este. Recuerda la clase anterior. Ok. Esa es mi sugerencia. Muy bien. Sobre todo esto de sugerencia lo podríamos utilizar. Yo siento. A ver, lo voy a corregir porque está mal. Esa sugerencia yo creo que debería de ser, sobre todo, cuando sean preguntas muy complicadas. Para ayudar un poco a mi alumno a que sepa cómo realizarlo. Entonces, en lugar de repasa más, le voy a poner, lo vimos el sábado pasado. Perfecto. Sábado pasado. Muy bien. Entonces, son solamente ideas que podemos hacer. Le voy a dar hecho y ya está ahí. Perfecto. Sugerencia. Lo vimos el sábado pasado. Así ya me acordé. Ya me acordé. Y le pongo verdadero. Perfecto. Correcto. Listo. Muy bien. Vamos a generar el otro. Vean cuánto ya llevamos. Ejercicio de repaso. Y vamos a generar ahora lo que es rellenar huecos. Este para mí es muy importante porque me permite hacer, precisamente, por ejemplo, para una oración. Por ejemplo, para el credo o para una oración, sobre todo para aquellos niños pequeños, van a ir rellenando las partes que no sepan. Le voy a poner rellenar. Le doy a aceptar. Y voy a aceptar, precisamente, rellenar huecos. Vean qué interesante. Aquí le puedo poner, lo dejo en rellenar huecos. Aquí le voy a poner la instrucción. Le da el párrafo que aparece abajo y completa las palabras que faltan. Si yo quiero, lo dejo así porque es la instrucción más lógica. Y aquí viene lo interesante. Aquí voy a poner el texto con huecos. Y entonces se me ocurre, bueno, es una sugerencia. Vamos a poner lo que es el credo, ¿verdad? De los apóstoles. ¿Por qué? Porque es de los más largos, pero a lo mejor desde el Padre Nuestro yo podría manejarlo así. Voy a poner solamente un pedacito para no atrasarnos. Le voy a copiar. Me regreso acá y lo pego. Y la situación va a ser la siguiente. Vean qué interesante. Voy a ocultar aquellas palabras. Puede ser una línea, puede ser una palabra, hasta puede ser una letra, pues no sería muy lógico. Que yo quiero que mi alumno lo complete. Le voy a quitar, por ejemplo, Jesucristo, lo marco y le doy mostrar, ocultar o mostrar palabra. Y le voy a poner, para no atrasarnos, vamos a ponerle Señor nada más. Ok. Sin la coma. De preferencia sin la coma porque ahí podríamos meter en problemas al pobre alumno que le ponga el punto y como no lo ponga, pues va a haber problemas. Entonces le doy ocultar o mostrar palabra. Y vean, ya me muestra aquí que hay dos, hay dos palabras que se encuentran ocultas. Y yo de una vez le tengo que decir, ¿sabes qué? La calificación, quiero que sea estricta. Estricta quiere decir que no haya ningún problema. Si por ejemplo le puso la barra después, la barra espaciadora, si le pongo estricta le va a marcar error. Lo conveniente sería dejarlo desactivado. Comprobar mayúscula y minúscula también pudiera ser, aquí pudiera ser porque Jesucristo pues va con mayúscula al principio. Por ser nombre, ¿verdad? Y por ser Dios, entonces tiene que ir al principio igual Señor. Pero entonces eso ya es a juicio de ustedes. Si yo le pongo esto y el alumno lo pone en minúscula, le va a salir mal. Tómenlo en cuenta. Bueno, creo que no hay que ser tan crueles, entonces lo voy a quitar. Y aquí en calificación inmediata, si quiero, le doy clic y va a mostrar cuánto sacó porque me va a sacar un promedio. Esa pudiera ser también correcta para que yo sepa cuánto va a sacar él. Y esto es a gusto, vayan probando para que vean cómo queda cada opción. Y aquí en la retroalimentación se me ocurre ponerlo completo para que él lo repase y sepa cuáles son las palabras que quedaron mal. Aquí solamente yo le puse dos palabras que él va a escribir, que es Jesucristo y Señor. Pero ustedes pueden quitarle bloques, quitarle incluso una línea prácticamente, para que el alumno, el niño pueda completarlo. Vamos a ver cómo queda ya después de esto. Lo vamos a bajar. Y aquí, Jackie, si no me da más opciones, solamente es un relleno por cada bloque. Y le voy a poner clic en hecho. Ok. Y vean cómo sale. Dice, lee el párrafo que aparece abajo y completa las palabras que faltan. Creo en, si yo le pongo algo que no es lo correcto, ok, vamos a ponerle creo en la vida, por ejemplo, va a salir en rojo. Creo en, le voy a poner Jesucristo. Perfecto. Ah, al principio no sale, al principio sale rojo, pero si lo escribió completo va a salir en verde. Verde quiere decir que, pues estuvo correcto, nuestro Señor. Ah, primero aparecía rojo, pero ya después aparece verde. Cuando él detecta que ya está completo el texto, porque va checando, es muy interesante esta aplicación, va checando letra por letra, ya me lo pone en verde. Si ya mi alumno quiere eliminar las respuestas porque salía en rojo, lo vuelve a hacer y le vamos a ponerle vida, no quedó bien. Y aquí le voy a poner señor, si lo aceptó. Entonces, ah, no, quiero volverlo a hacer, le da mostrar eliminar respuesta. Y aquí es para averiguar cuánto sacó. En este caso me dice de dos opciones, él solito lo saca, es una maravilla. Si hubiera sido cinco palabras, pues me diría tantas buenas de cinco. Aquí de dos opciones son una buena. Mostrar retroalimentación, pues va a salir ya la respuesta correcta o lo que yo le haya puesto en la retroalimentación. Es muy, muy interesante esta opción. Nos facilita bastante el proceso de aprendizaje. Sale. Muy bien. Vamos a pasarnos ahora al último de lo que son los e-device de actividad interactiva. Vamos a dar clic otra vez en los ejercicios de repaso que yo les sugeriría que lo pongan en un apartado como lo hice acá para que sea más fácil. O alguien puede decir, ah, no, yo le voy a poner una evaluación en cada tema. También es válido. Lo podemos poner como un subtema que sea la evaluación por módulos. Eso ya depende de ustedes. Ustedes tienen que hacer la distribución como consideren. Y vamos a pasarnos aquí abajo y, ah, bueno, no he generado, perdón. Voy a irme acá y le voy a poner añadir página y aparece la sección. Y aquí le voy a poner yo video interactivo. Ok, interactivo de los pasos, de los pasos para una buena confesión. Bueno, esta es una opción de video interactivo que está dentro. Antes no estaba este. La versión anterior no traía esta opción porque después la vamos a manejar en otro aspecto. O sea, hay dos formas de manejar video interactivo. Esta es una que es válido, pero también aquí abajo, a ver si lo localizamos, se los enseño. Ahí está. Aquí hay otra de, ah, no, pensé que estaba aquí abajo. No, ya la subieron. Es que es por la versión. Bueno, vamos a ver este de video interactivo. Le voy a dar clic acá en video interactivo y me va a mandar a esta ventanita. O sea, esto es formidable. Ustedes pueden tener su propio video o pueden jalar un video de YouTube o de una aplicación que se llama Mediateca. Pero esa Mediateca es por cuestión educativa. Nada más no la vamos a utilizar. Vamos a manejar aquí o bien fichero local o bien uno de YouTube. Lo más común, lo que yo les aconsejo es de YouTube porque ya les dije que no voy a, no me va a ocupar más espacio mi objeto de aprendizaje. Lo que sí ya explicamos ayer que si escojo YouTube voy a tener un problema si no hay internet en el lugar donde mi alumno lo va a ver. Ahí hay que analizarlo. Si escojo fichero local lo que voy a hacer es que tengo que jalar un video que yo ya tenga aquí manejado. Entonces tendría que buscar en el caso mío, por ejemplo, yo tengo videos aquí en mi escritorio y aquí puedo jalar un video cualquiera de los que yo tengo. Acuérdense de las extensiones que sería MPG4 o MP4 o archivo AVI. Ahí se los aparecen. Acuérdense que aquí están y aquí me aparecen lo que son los videos. Este casi no utiliza que es de Flash. Más bien son estos. Miren, puede ser MPG, MPG, MP3, MP4, MPG o pueden ser estos otros que son AVI, BWV, etc. Ya les comentaba. Entonces si tienen esta extensión, pues no debo tener ningún problema. Y aquí voy a jalar esta solo como práctica para que vean cómo queda. Le voy a dar la palomita y ya se va a ver el video. Pero aquí hay un problema. Me dice el video no tiene contenidos interactivos porque no se trata solamente de poner un video como lo hicimos la otra vez el día de ayer. Si no, se trata de ponerle interactividad. Voy a regresarme para explicar con calma a qué se refiere. Como ya dijimos, lo más adecuado es no usar una entrada mía. Pero lo que voy a explicar ahorita con YouTube también lo puedo hacer con un video propio. Lo común es irme a YouTube, vean. Y voy a buscar en YouTube un video que yo quiera manejar. Le voy a poner como siempre. Esto es lo que debemos de hacer por lo general. En YouTube, entramos a YouTube y vamos a buscar precisamente, vamos a buscar los pasos, pasos para, pasos para una buena confesión. Ok. Hay uno que me gusta mucho que es este de la página de Catholic Link, Catholic Kids, perdón. Ok, vamos a entrar. Y pues tiene promocional. Bueno, pues vamos a esperarnos a que aparezca aquí la publicidad. Pero ya después cuando lo pegue, si no me equivoco, no debe de aparecer. Muy bien. Ya lo tenemos acá. Vamos a escuchar. Vamos a atraer en este caso. Por eso, ¿qué podemos hacer para reconciliarnos con Dios? No te preocupes que hoy en Catholic Kids te enseñaremos cinco pasos para una buena confesión. Ok, bueno, ya vimos este pedacito. Vamos a analizar dos cosas importantes. La primera es el tamaño del video. ¿Por qué? Porque las preguntas que voy a hacer para que mi video sea interactivo, tengo que basarlo en el tamaño. Además, que puede ser que el video esté muy grande. ¿Qué tal si este video fuera de 30 minutos? Y yo quiero solo un pedacito. Nada más. Tengo que poner el rango o el espacio del video. Entonces, en este caso, me voy a ir acá y voy a copiar el enlace. Acuérdense que lo puedo copiar de acá. Es válido. Pero yo prefiero que lo copiemos. A ver si me... Aquí no me está permitiendo ver lo que es compartir. ¿Quién sabe por qué no apareció? Voy a volverlo a cargar. Ah, bueno, porque creo... Bueno, lo apareció en una lista. Vamos a ver. Vamos a ver si aparece. Aquí hoy sí aparece. No sé por qué no había aparecido. Le voy a dar compartir. Y aquí donde dice copiar, acuérdense, es donde voy a copiar el enlace. Si no llegara a funcionar por alguna situación, pues lo agarro de aquí arriba. ¿Ok? Le voy a dar copiar. Ya se copió en el portapapeles. Me regreso al video interactivo y lo voy a pegar acá. Estando en YouTube, ¿eh? Lo pego acá con control B. Y ya se pegó lo que es el elemento. Ahora, aquí viene lo interesante. Dice abra el editor y comience a añadir contenido al video. Voy a irme al editor, le doy un clic y se va a ir a una ventana aparte. Va a tardar un poquitín, ¿eh? Porque es un editor aparte. Y aquí está mi editor donde yo le voy a ir poniendo la interactividad. Es muy importante porque con esto yo voy a decirle las opciones que yo quiero poner. Si se fijan, aquí no hay nada. No hemos puesto nada. Y aquí está la opción de ayuda. Este es para crear una portada. Le voy a dar clic acá para que yo ponga un título. Por ejemplo, video interactivo de pasos para una buena confesión. Perfecto. O sea que voy a estar usando este material. Luego aquí la introducción. Este favor, ver el video y estar al pendiente de las preguntas. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Le voy a guardar la portada. Le doy clic en guardar portada. Debo de ver que dice portada actualizada. Ya está. Ahora voy a dar clic en esta opción que se dice más. Esta opción va a crear un fotorama. ¿Qué es un fotorama? Un fotorama es un punto donde él precisamente va a especificar la interactividad con el alumno. Le voy a dar clic en más. Y me va a aparecer aquí lo que es el diseño o la interactividad de qué tipo va a ser. Es muy interesante esto porque a lo mejor yo quiero poner un comentario. Vean cuáles opciones. Hay texto, imagen, respuesta única, respuesta múltiple. ¿Qué es parecido a lo que vimos? Rellenar huecos, actividad, desplegar. Son las mismas. O sea, este de texto no. El de imagen tampoco. Pero esta de respuesta única, múltiple, huecos, desplegar. Es lo mismo que vimos hace rato. Y esta última se llama emparejar elementos. Es similar al del orden. Y este es desordenado. O sea que es muy parecido a lo que vimos. Así que nos vamos a ir rápido. Pero cualquier duda me dicen. Vamos a irnos al texto. Vamos a suponer que en el texto, en el segundo. Aquí me dice el segundo. Es importante. Yo le puedo dar play. Y aquí me va mostrando los segundos. Vamos a suponer que aquí en el segundo 003. Aquí está. Vean. Esto es minutos. Esto es hora, minutos, segundos. Entonces aquí sería 003. Sería aquí. Ahí está. Vamos para no confundirnos. Ahí está. Este es el tiempo. Dice 003. Estos son segundos, minutos. Ahí está. Segundos, minutos. En este tiempo yo quiero detener el video y le voy a poner. Presta mucha atención. Es un ejemplo. Ustedes van a tener que inventarle. Presta mucha atención. Es decir, le estoy diciendo que en el segundo 3 que estoy viendo aquí. ¿Cuál es? Aunque yo aquí estuviera en otro, de todas maneras va a quedar en el 13. Si me puse aquí en el 3 es para que yo vea en dónde va a aparecer esto. Pero esto no está ligado ahorita a este. ¿Ok? Entonces aquí le estoy diciendo en el segundo 3, es decir, en este fotorama, en esta imagen, yo quiero que se detenga el video. Si quiero no se detiene, pero si no le detiene tendría que poner en qué momento se va el mensaje. Lo más común es detener el video. Le estoy diciendo presta mucha atención y le doy crear fotorama. Y luego me dice, importante, los cambios no se guardarán si no pulsa guardar. Ah, entonces le doy a aceptar. Y es importante que después que hagan un fotorama, no necesariamente al final, pero yo les aconsejaría que en cada uno de ellos le den clic en el disquito. Y ahora que dice guardado, entonces sí ya está guardado el fotorama. A tal grado que ya se hizo una lista de fotoramas. Vean, en esa lista ya me aparece, en el tipo texto es el fotorama 1, la interactividad 1. En el segundo 03 va a aparecer una acción. Si quiero modificarlo, doy clic acá y modifico. ¿Ok? Y actualizo el fotorama. Y otra vez tengo que darle aceptar, tengo que darle guardar. Ahora vamos a hacer otro. Vean, ya hice uno. Ahora le voy a dar play para escuchar de este video, a ver qué más hay. En la gracia de Dios. Pero no todo es color de rosa, ya que somos humanas y estamos tentados a caer en el pecado. Ok, aquí dijo ella, estamos tentados a caer en el pecado. Se me ocurre poner uno de más. Y le voy a poner una imagen ahora. Ok, y aquí le voy a poner el pecado. Como dijeron ellos, como dijeron ellos, todos podemos caer en el pecado. Van a ver al final qué interesante, pero eso va a ser a criterio de ustedes. Yo nada más estoy inventando. Y le voy a decir en este segundo, que ahorita como se detuvo acá, sí ya lo contabilizó. Ya no tengo que escribirlo. Si ya aparece aquí, ya no tengo que escribirlo porque le puse play. Bueno, nada más lo checo. Se va a detener el video y va a decir, como dijeron ellos, todos podemos caer en el pecado. Y se me ocurre, esto es algo como un ejemplo. Vamos a poner una foto de pecado. Nada más que te de cuidado, vamos a poner una foto fea de pecado. De repente se espantan los muchachos cuando vean esto. Vamos a poner, qué será. Bueno, esta como una atadura, porque eso es el pecado. Nos ata, ¿verdad? Entonces nos vamos a imagen y le voy a poner manos atadas por el pecado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando aparezca ese punto de interactividad, lo que va a pasar es que quiero que muestre esta foto. Me voy acá, le doy buscar. Acuérdense, bueno, aquí como ya me cambié de posición, vamos a volver a buscar mi carpeta. Perdón, que mi carpeta, ¿dónde anda? Mi pobre carpeta, aquí está, proyecto, ahí está acá. Le doy doble clic, ahí está. Manos atadas, pues se me equivoqué ahí. Manos atadas por el pecado. Ok. Si quiero, pongo una descripción. Eso ya depende de mí. Vamos a ponerle manos atadas. Y le voy a poner aceptar. Ok. ¿Qué va a pasar? En el momento en que el joven llegue a esta opción, mi alumno llegue a esta opción, o se ve aquí el compañero, lo que va a pasar es que va a aparecer esa foto. Vean qué interesante. Pero acuérdense que hay que crear el fotorama. Ok. Y hay que guardarlo. Ahí está. Cuando me diga que ya está guardado, ya está. De todas maneras, si quiero checarlo, guardado y aceptado, me puedo ir a la lista de fotoramas, que es esta, para ver que ya llevo dos. Vean qué interesante. Ya llevo dos en este mismo video. Le voy a dar clic en más y voy a generar otro. Le voy a seguir poniendo play. Vamos a escucharlo. ¿Qué podemos hacer para reconciliarnos con Dios? Ok. Dice la pregunta. ¿Qué podemos hacer para reconciliarnos con Dios? Ok. Y entonces es una pregunta que aquí, si ya es chamba de ustedes, puede ser que esa lo haga con respuesta única. A lo mejor pongo confesarme, ya con eso. O puede ser que le ponga respuesta múltiple. Es lo mismo. Tendría que poner la pregunta y múltiples respuestas. Vean, es lo mismo que hicimos. O puede ser que esta pregunta yo la quiera poner con rellenar huecos. Lo mismo. Pongo la frase y relleno con la opción de huecos. La misma situación. O puedo usar una actividad desplegable donde, aquí está el texto, lo que vimos hace rato, y pongo las opciones que va a desplegar mi alumno. O también puedo, bueno, este de emparejar si es distinto, ahorita lo explico. O también puedo poner una lista desordenada donde pongo varias opciones que él quiere hacer. Entonces, la pregunta que voy a hacer, yo tengo que escoger cuál de estos elementos voy a usar acá. No voy a usar todos por cuestión de tiempo, pero sí les invito a que lo practiquen. Es igualito al otro, solo que aquí va a aplicarse o va a aparecer en el video. En el caso mío, voy a usar una respuesta única y la pregunta va a ser la que él hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué preguntó él? Ah, ya se me olvidó. No le hace. Lo vuelvo a poner porque ya se me olvidó. ¿Reconciliarnos con Dios? No se preocupe. Ok. ¿Qué debemos hacer? Ya lo había mostrado, pero se borró. ¿Qué debemos hacer para reconciliarnos con Dios? Y entonces la respuesta, pues le voy a poner, puedo poner varias respuestas porque, aunque aquí diga respuesta única, así me permite varias. ¿Por qué? Porque se refiere a respuesta única porque es una sola respuesta correcta. Aquí voy a poner la correcta o donde yo quiera, pero acuérdense que hay que marcar la que en verdad es correcta. Entonces, voy a ponerla acá y aquí le voy a poner, por ejemplo, confesarnos. Aquí, por ejemplo, rezar solamente. Ok. O aquí le puedo poner dormir. Ok. Y aquí pongo la respuesta correcta, confesarnos. Perfecto. Puedo poner más, pero no quiero. Le voy a poner crear fotorama. Ya saben que me está diciendo que hay que grabarlo. Lo grabo y salgo de acá y me voy a ir, como siempre, a la lista de fotogramas. Ahí está. Así quedó. Ya en la práctica, ustedes pueden ponerle, por ejemplo, los demás. El que sí voy a ver es este de emparejar elementos porque no lo vimos. Ese no está en la otra opción. ¿Cuál es emparejar elementos? Bueno, vamos a darle clic en emparejar elementos. Y aquí me dice las parejas que yo voy a hacer y aquí le voy a poner instrucciones. Entonces, pon las opciones iguales. Ok. Iguales. Y se me ocurre, vamos a seguir escuchando el video porque tiene que estar relacionado. Bueno, vamos a ver el primer paso y en qué momento, en qué minuto aparece. Ok. 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 Vamos a manejar, por ejemplo, examen de conciencia. Si aquí le puedo poner el segundo 50, no se actualizó. Le voy a poner clic aquí. Vean qué interesante. Si yo aquí decía 14 y ya estoy en el 50, puedo relacionar lo que estoy viendo con lo que es el segundo. Le doy clic en el relojito. ¿Verdad? Y se actualiza. Es para que sea más rápido. Se me había pasado comentarles. Y entonces, aquí en donde les dije, pon las instrucciones iguales y voy a poner la pareja. Y aquí nos dijo la compañera. Vamos a volver a ver el segundo. El segundo en que lo dice para ponerlo igual. Ok. Examen de conciencia. Entonces, le vuelvo a poner el relojito por si acaso se moviera. Y aquí le voy a poner examen de conciencia. Vamos a manejar acá esta pareja. Examen de conciencia. Ok. Perfecto. Y le voy a poner analizar nuestros pecados. Ok. Tiene que haber relaciones entre los dos. Y aquí le voy a poner el que sigue. Bueno, ya a propósito de enmienda. Por ejemplo, y aquí le voy a poner este no volver, este no querer, ya lo pongo con mis palabras, volver a pecar. Bueno, con eso es suficiente. Aquí me dice que por lo menos debo tener dos pares. Yo le pondría aquí de una vez los cinco pasos poniéndole cada paso real y uno que esté semejante. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a relacionar parejas, precisamente. Le voy a poner crear fotorama y como siempre le doy guardar, le doy aceptar y ya le doy aceptar acá. Y me voy a la lista de fotogramas y ya tengo cuatro. ¿Cuántos fotogramas o cuántas cosas interactivas puedo hacer? La que yo quiera. Si al final uno no me gustó, lo borro. Si al final uno no me gustó como lo hice, lo edito. Es decir, me voy acá y le doy las modificaciones pertinentes. Bueno, entonces vamos a suponer que ya terminé. Aquí es lo mismo. Este de editar fotogramas es lo mismo que esto. Y entonces como ya terminé, pues ahora le voy a dar otra vez guardar. Y me voy a ir a este botoncito que se llama salir. Vamos a ver cómo quedó. A ver cómo quedó. Si yo quisiera modificar, hay que dar otra vez editor. Y me manda lo mismo. Le voy a poner hecho. Y me aparece aquí video interactivo, pasos para una buena confesión. Así le va a salir a él. Vamos a checarlo cómo le va a salir exactamente porque me gusta que lo veamos. Ejercicio de repaso y vamos a ver el último que es video interactivo. Y le va a aparecer así al alumno. Él le va a dar inicio y va a aparecer el video y me va a ir diciendo las preguntas. Ahí está. Acuérdense que en el primer punto dijimos que en el segundo dos iba a aparecer un mensaje. Presta mucha atención. Ah, bueno. Para que entonces mi alumno preste atención. Para que él pueda seguir, le tiene que dar otra vez play. En la gracia de Dios. Pero no todo es color de rato, ya que somos humanos y estamos tentados. Ok. En el momento en que dijo seamos tentados, aparece la segunda interactividad que te acuerdas que era que apareciera una foto. Precisamente en el segundo ocho. O sea que vamos bien. Vamos a ponerle play. Ok. No se había borrado la foto porque estaba en espera de la otra. Y en este caso dice, ¿qué debemos hacer para reconciliarnos? Antes que él dé la respuesta, le estoy diciendo a mi alumno, contesta tú. Vean qué interesante. Contesta tú. Y entonces él va a decir, ¿qué debemos hacer para reconciliarnos? ¡Dormir! Qué barbaridad. Incorrecto. La respuesta era confesarnos. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero mi alumno va a seguir. No te preocupes que hoy en Católicis te enseñaremos cinco pasos para una buena confesión. Bueno, y aquí nada más va a faltar la última, ¿verdad? El alumno va a tener que seguir viéndolo todo el video y va a estar esperando a que le aparezca el otro. Que en este caso no me acuerdo dónde quedó, pero que aparece después. Entonces, vamos, podemos adelantar tantito a ver si aparece. Ya debe de aparecer. Ahí está. Por aquí ya va a aparecer lo que son los pasos y va a aparecer esa opción de pareja para que veamos y mi alumno tenga que manejar la pareja. Ahí está. Aquí ya aparece en el minuto, en el segundo cuarenta y nueve y va a tener que hacer pareja para comprobar. ¿Cómo funciona esto? A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Va a agarrar, por ejemplo, examen de conciencia. Examen de conciencia con quién es pareja. Perdón, no se alcanza a ver. Ahorita lo ajusto. Ahí está. Examen de conciencia con quién es pareja. Pues con analizar nuestros pecados. Propósito de enmienda con quién va a ser pareja. No quiere volver a confesar, a cometerlos. Le doy comprobar y correcto. Vean qué interesante. Ahora, es la imaginación de ustedes y es formidable porque yo voy a agarrar un. A ver si me están preguntando algo. Ah, bueno, qué padre. Exacto. Es formidable porque puedo agarrar el video que yo quiera. Ya ven que en internet hay muchísimos videos o puedo hacer mis propios videos. Nada más que si hago mis propios videos es lo mismo. Pero acuérdense que si yo grabé un video propio puede haber alguna persona que les guste hacer sus propios videos. Lo cual está muy bien. ¿Verdad? Y si quieren hacer sus propios videos, la única diferencia. ¿Cuál es? La diferencia es que ustedes van a tener que manejarlo así. Aquí, por ejemplo, me dicen que no se puede hacer un video porque ya existe un video interactivo. Entonces no puedo generar otro. Lo que tengo que hacer es editarlo. ¿Verdad? Vamos a ponerle aquí en la palomita. Y puedo editarlo en tal momento. Bueno, les decía que en dado caso que fuera otro video. Voy a cerrar este. Lo voy a poner una X. Ok. Para explicarles nuevamente. Ahí está. Si tengo este video interactivo ya terminado y quiero editarlo. O sea, quiero modificarlo. No hice mal aquí en dar doble clic. No puedo generar otro. Porque si doy doble clic me marca un error de que se perdería el anterior. Entonces no está bien. Aquí lo que tengo que hacer es ir al video interactivo. Y aquí abajito está el lapicito que hablamos ayer. El lapicito, recuérdense que es para editar. Entonces, como solo me permite un video interactivo por cada uno de las estructuras, pues tendría que darle editar. Y aquí lo puedo modificar. Les comentaba que si fuera un video propio es lo mismo, pero tendría que poner fichero local. Ahí está. Y tendría que buscar la selección del archivo. Ok. Entonces, para que lo tomen en cuenta nada más, le voy a dar deshacer, que es este, para que salga sin los cambios. Y ya estamos otra vez allá. Muy bien. Pues vamos a pasar ahora a la parte de los juegos. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Vamos a aprovechar. Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Me gustaría que me comentaran. Y así tomamos un poquito de respiración, un poquito de aire por allá. Este, ya aprovecho de, bueno, vamos a hacer un pequeño break acá, ¿verdad? Para que nos veamos. Este, un comentario nada más importante. Mañana, terminábamos el día viernes, pero yo tengo una actividad el viernes. Y ya vi que sí me va a dar tiempo, ¿verdad? Salvo el caso que no diera tiempo, pues nos ajustamos y vemos cómo podemos manejarlo. Yo creo que mañana terminamos. Y si es así, pues ya terminaríamos con el curso. Y el último día yo acostumbro reunirme con ustedes en Meet. O bien, si no en Meet, tengo otra aplicación que les muestro, que también es similar a Meet y también es gratuita. Y no hay que hacer correo electrónico, ni tener correo, ni nada, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Bueno, esto que estamos haciendo ahorita, que es el propiamente el curso, yo lo voy a subir a redes. Y ya lo que es la activación con Meet o con la otra aplicación, eso no lo grabo. Eso no lo grabo porque nada más es algo personal. Donde lo que hacemos es intercambiar comentarios. Algo que me quieran ustedes comentar. Alguna pregunta, platicar, presentarnos, ¿verdad? Así acostumbro hacer al final del curso. Entonces, mañana, cuando terminemos ya nuestra sesión normal, que va a ser hasta que terminemos todo el tema, que todavía nos faltan varios temas, pues les voy a invitar, les voy a mandar un enlace para vernos. O el que quien no quiera, pues bueno, oculta su cámara, no hay problema. Repito, eso no lo voy a grabar nuestra sesión para platicar. Y en esa sesión, pues vamos a terminar con el curso. Vamos a dar gracias a Dios por el curso que ya mañana, Dios mediante, terminamos. Y además vamos a conversar un ratito, ¿verdad? A platicar y hacer la clausura del curso, ¿sale? Entonces, se los comento para que mañana nos vayamos preparando por si gustan participar. No es obligación, ¿verdad? El que quiera participar y acompañarnos. El que no, pues que vea el curso nada más. Igual la entrega de lo que son los objetos de aprendizaje, pues hay que entregarlos el fin de semana. Si no lo quieren entregar, pues no hay obligación, ¿verdad? Es algo solamente con una reciprocidad para todos. Porque este material es para ustedes. Yo no lo voy a subir a redes ni nada. Este material de objetos de aprendizaje que hagan ustedes, se lo van a compartir a ustedes mismos. Para que cuando se vayan, no se vayan solo con su objeto de aprendizaje, sino se vayan también con los demás objetos. A ver, ¿qué me comentan por acá? Dice, ¿qué importante es aprender a manejar y conocer ese tipo de aplicación? Gracias, muy amable. Todo bien explicado. Gracias. Cualquier duda, pues me comentan. Bueno, vamos a regresar con el curso. Nada más nos quedan. Hay que respetar los tiempos. ¿Qué dice por acá? Dice, ¿qué día tenemos para entregar todo el fin de semana? Si quieren, el sábado, el domingo, el lunes. ¿Por qué ya no después? Porque ya... Bueno, el lunes no, hasta el domingo. Porque el lunes voy a borrar toda esta situación de Face. No se preocupen, me van a decir, oiga, va a borrar el curso. ¡Qué barbaridad! No, porque inmediatamente que lo borro de Face, lo estoy subiendo a redes, lo estoy compartiendo a Supercatólico TV de Facebook, lo estoy poniendo en todos lados. Entonces, no se preocupen. Si hay algo que quieren ver, alguna duda, lo van a poder ver después normal, ¿verdad? Como que... Y con la gran ventaja de que ustedes ya aprendieron el curso, ya hubo interactividad, ya me preguntaron, etc. Vamos a ver qué me dicen. Bien, es cuestión de practicar exacto. Es muy importante que practiquen. Yo les doy todos los lineamientos, les pongo ejemplos. A veces, una disculpa, puede ser que algún ejemplo no... Me digan, me digan ustedes, oye, maestro, ese ejemplo que puso como que está medio extraño, no me gustó. Bueno, ok, es por cuestión de didáctica, de explicación, que les pongo un ejemplo sobre la marcha. Pero ustedes que van a tener el tiempo, que saben cuál es el tema, que ya lo van a ver estudiado, que conocen a sus niños, pues van a tener que adecuarlo de acuerdo propiamente al tema, a la edad, al conocimiento que tienen de sus niños, ¿verdad? Entonces, les decía que el lunes sí ya lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque voy a preparar el Facebook para el siguiente curso. Ya mañana que nos reunamos, les platico un poquito más que vamos a manejar en el otro curso. Que acuérdense que hay que quitarse de inscripción, volverse, o sea, darse, les voy a cancelar del Face, pero con mucho gusto, me vuelven a mandar su ficha y lo volvemos a hacer por cuestión de orden. Muy bien, pues vamos a regresar al curso porque no hemos terminado y es importante que hagamos la última parte del día de hoy. Bueno, ya vimos entonces todo esto de los ejercicios de repaso, perfecto, pero ahora vamos a ver la sección de juegos. Si no nos da tiempo de acabar, pues hasta donde quedemos, pero vamos a hacer el intento de terminar hoy juegos. A ver, se me hace que no se va a poder. No hay problema, tenemos tiempo. Vamos a irnos a sacramentos, aquí, y voy a dar clic aquí en más y voy a generar, añadir página y me va a mandar al final y este tema que voy a poner, voy a poner juegos. Bueno, aquí en el caso de los juegos, pues yo les recomiendo que no usen todos los juegos en un objeto de aprendizaje. Escojan los objetos o los juegos que ustedes quieran. A ver, me mandaron un mensaje aquí afuera. Este, no, creo que no, no mandaron nada. Ok, entonces los juegos, les decía, no utilicen tantos juegos. A lo mejor yo en mi objeto de aprendizaje le pongo un juego, dos juegos, etcétera, dependiendo lógicamente del tema cuál me conviene usar. En este caso voy a poner juegos y se me ocurre poner, vamos a manejar, ah, bueno, no quiero juegos, voy a generar a lo mejor un subnivel. Ok, y en esta primera sección voy a generar un juego de adivinanza. Adivinanza. Ok, ay, ya, ¿qué pasó? Adivinanza. Perfecto. Le voy a dar aceptar y voy a agarrar precisamente este de adivinanza, le voy a dar clic y ya estoy aquí para adivinar. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones? Es un poquito complicadito porque te lo vamos a explicar. Aquí voy a poner las instrucciones. Él ya tiene las instrucciones preestablecidas. Dice, observe las letras, identifique y rellene las palabras que faltan. Ese sería el más común aunque lo puedo modificar. Y aquí en opciones yo puedo escoger qué opción quiero. Mostrar minimizado, preguntar al azar o mensajes personalizados. Vamos a suponer que no quiero hacerle ningún cambio, lo puedo hacer así o bien le puedo especificar qué opción voy a usar. Vamos a irnos aquí a palabras o expresiones y le voy a poner qué quiero poner. Quiero ponerle una ayuda multimedia. Una ayuda multimedia es a lo mejor ponerle una foto, un video, etc. No estoy obligado a ponerlo. Por eso aquí me dice ninguno. ¿Ok? También puedo ponerle un audio en determinado momento y la palabra o expresión. Vamos a ir haciendo uno en concreto para entenderlo. Vamos a suponer que quiero generar uno y que le voy a poner una imagen. ¿Ok? En este caso al poner la opción de imagen me está pidiendo que ponga la imagen de archivo. Le voy a dar clic acá y le voy a poner por ejemplo que será Eucaristía. Le doy a abrir y ya está la foto aquí. ¿Ok? Muy bien. Aquí es el nombre del autor si quiero poner alguna información sobre la foto, un texto alternativo, ¿verdad? También lo puedo hacer. Si quiero ponerle un audio aquí me guarda los audios que yo ya tengo. Esto es interesante porque me guardó el audio que grabé hace rato. Entonces, solamente con dar clic lo podría yo utilizar. Eso sí, habría que haberlo generado anteriormente. No es una obligación ponerlo. Aquí dice la palabra o expresión. Vamos a ponerle Eucaristía. Perfecto. Y aquí le voy a poner la definición correcta. Recibimos el cuerpo de Cristo. Un ejemplo. Aunque puedo buscar una definición más real en Internet. Y entonces, esto va a servir precisamente para hacer un juego. Vamos a darle clic en el hecho, como siempre, y vamos a ver cómo aparece. Me va a aparecer así. Con el número de cosas buenas, si tengo puntos o no tengo puntos, aquí me va a aparecer el tiempo en que tardé resolviendo. Este es por si lo quiero ver minimizado, sea en pequeño o bien quiero ya en pantalla completa. Aquí le voy a dar clic para pulsar y vean ¿de qué se refiere esto? Bueno, me va a aparecer una palabra oculta. Esta palabra oculta yo tengo que completarla. ¿Cuál es la situación aquí interesante en cuanto al proceso de completar? Pues la situación interesante es que yo voy a escribir aquí ¿por qué apareció ya Eucaristía y terminó? porque era por un tiempo. O sea, esto es lo interesante porque es un juego por tiempo. Le voy a dar otra vez clic acá y está corriendo el tiempo. Vean, solamente tengo 11 segundos para hacerlo. Esto es lo interesante. Ok, a ver, no sé si se está viendo bien. Voy a dar clic acá porque creo como que se atoró tantito. A ver, permítanme. Si se está viendo bien, me gustaría que me comentaran si no hay ningún problema. Ok, porque sentí como que se atoró la transmisión. Ok, este, vamos bien. A ver, no me comentan. A ver, perdón, está mal aquí la pantalla. Perdón, perdón, estaba transmitiendo mal. No me habían comentado. Qué barbaridad. Ahí está, lo voy a volver a hacer. Vamos a volverlo a hacer porque no me habían comentado. Ok, se ve mi rostro, no la pantalla. Ok, gracias, gracias. Sí, no me habían comentado. Perdón, no se puede compartir la pantalla. No lo había visto, disculpen. Ok, hoy sí ya. Voy a volver a explicarlo, a ver una aclaración, una disculpa muy grande porque estaba yo mal. Estaba, según yo, estaba transmitiendo y no era así. Me estaban viendo a mí. Qué barbaridad. Ya estaba terrible esto. A ver, lo voy a volver a hacer. Una disculpa, ¿Ya estamos bien todos? Lo voy a repetir. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les decía, hice un juego de adivinanza. Me voy aquí, adivina, le doy un clic y me va a aparecer esta opción. Aquí está, si yo quiero, puedo cambiarle el título. Vamos a poner, adivina la palabra, la palabra oculta para que esté más claro y lo entendamos mejor. Aquí son las instrucciones. Las instrucciones, les decía que yo puedo aumentarle o cambiarla, pero esas son las instrucciones correctas. Dice, observe las letras, identifique y rellene las palabras que faltan. Ok, entonces serían las correctas, no hay problema. Aquí cierro opciones y aquí yo puedo escoger algunas opciones. Por ejemplo, mostrar minimizado es que aparezca chiquito. Preguntas al azar es que yo tuviera varias y va a agarrar una de todas las que yo tengo o puedo dar con mensaje personalizado. En este caso, lo más adecuado es no activar ninguno a mi juicio, pero si quieren pueden activar para que vean las diferencias. Aquí sí es importante ¿cuándo voy a mostrar la solución? Aquí dice a los tres segundos. Es decir, le voy a dar a mi alumno un tiempo para que responda, para que encuentre la palabra correcta. de tal manera que ocurre si yo quiero le puedo decir ¿sabes qué? Quiero que en tres segundos si mi alumno no contesta ya ahí quedó. Va a aparecer la solución. O bien puedo decirle no quiero que nunca aparezca la solución. O bien aumentar los segundos. Lo voy a dejar en tres que es lo más común pero ustedes vayan practicando. Es importante. Yo no les puedo mostrar a ver cómo queda en cuatro o en tres porque es lo mismo. nada más es cosa de cambiarlo o desactivarlo si no quiero que tenga un límite. Aquí distinguir mayúscula o minúscula si quiero que sea muy estricto no conviene mucho eso porque si el pobre alumno lo pone en mayúscula le va a salir mal de repente lo va a confundir. Y aquí la puntuación de cero a diez o cero puntos y cero puntos y vidas o sea que me aparezca en porcentaje o en cantidad numérica o en vidas. Ya ven que se usa ahora mucho en lo que son los videojuegos te quedan cuatro vidas entonces también lo pueden hacer o que no tenga puntuación. Si escogen vidas tendría que poner cuántas vidas van a tener. Ok. Aquí si quiero una retroalimentación para poner la respuesta correcta y aquí el porcentaje para cada pregunta. Aquí si es una pregunta pues va a ser cien por ciento. Entonces aquí viene lo interesante ya para generarlo. Yo puedo si quiero les decía perdón que hace rato no se veía yo puedo poner una imagen si quiero. Por ejemplo doy clic acá le doy seleccionar archivo y se me ocurre que voy a hablar de eucaristía y jalo la imagen para que no esté tan vacío. Si quiero no lo agarro le pongo ninguno. También le puedo dar un tiempo por respuesta porque puedo poner varias preguntas. Es interesante ahorita se lo voy a explicar con una pero pueden poner las preguntas que quieran. Luego puedo poner un porcentaje a esta pregunta. Esto también es muy útil perdón una disculpa esto también es muy útil ¿por qué? Porque puede ser que esta pregunta que yo voy a hacer o esta palabra a buscar para mí vale mucho punto entonces a lo mejor para mí esta pregunta vale un 50% y las otras a lo mejor valen 5% es decir le voy a dar un porcentaje a la que tengo a cada una de ellas ¿ok? Y aquí por ejemplo puedo seleccionar bueno aquí ya está la imagen si quiero la pongo si quiero la desactivo aquí puedo poner el autor de la imagen un texto alternativo bueno aquí apareció eso voy a escribir rápido o bien le puedo poner un audio aquí puedo jalar los audios que ya tengo que grabé anteriormente o bien puedo generar uno nuevo y seleccionarlo acá pero eso son cosas complementarias no es necesario que lo pongan lo que si hay que poner es esto y voy a escoger eucaristía vean que maravilla porque cuando ya lo usé o cuando ya tengo algo aquí guardado lo pongo o si no pues tendría que escribirlo ¿verdad? eso ya depende de ustedes aquí en este caso voy a escogerlo porque ya lo hice hace rato y aquí está la definición ok bueno aquí es solamente una pero vamos a poner que alguien me diga maestro me gustó yo quiero hacer varias bueno aquí ustedes pueden hacer la siguiente pregunta y pueden poner las que quieran cuando le den clic acá van a tener que volver a rellenar la imagen o este o lo que es la foto o ponerle el texto alternativo etcétera voy a hacer solamente una por cuestión de rapidez pero les pido que ustedes intenten pues a lo mejor hacer dos o tres para que sea mejor y una vez que ya hice esto que es lo necesario voy a dar clic en la palomita y me va a aparecer la opción vean que interesante me aparece esto dice que es el adivina la palabra oculta esto va a ver mi alumno observe las letras identifique rellene las palabras que faltan y me va a dar un tiempo que ahorita no le he activado esto es si quiero verlo minimizado sea en pequeño o si quiero verlo en pantalla completa eso ya depende como lo quiera ver el alumno pero no es necesario minimizarlo ni en pantalla completa y aquí si ya estoy listo dice pulse aquí para jugar entonces mi alumno va a pulsar acá y va a aparecer eucaristía pero tiene un tiempo si por ejemplo mi alumno le pone vamos a ponerle aquí aquí se tiene que poner eucaristía eucaristía voy a hacer ay si lo puse si me dio tiempo que barbaridad pero si me atardé vean lo que va a pasar vamos a suponer que voy poniendo y no me acuerdo que palabra es no me acuerdo cual será le voy a poner la e pero no me acuerdo la demás palabra aquí va pasando el tiempo cuando el tiempo llegue a cero acuérdense que esto ustedes lo pueden cambiar le pueden poner más o menos tiempo automáticamente se lo va a rellenar o sea y ya no se va a poder realizar ok entonces es importante esto aquí no me marcó error porque este ya había resuelto una parte ahora lo interesante es que cada que lo hagan le va a salir el orden distinto o sea no siempre van a tener que completar las mismas letras entonces es importante esto porque así pueden jugarlo varias veces incluso para que sepan cuál es la pregunta ok aquí por qué me aparece esto bueno debió de haber aparecido que estaba mala no sé por qué salió a lo mejor cuando lo vuelva a activar debe de aparecer pero aquí lo importante es que se rellenó automáticamente porque no lo hice ahora me marca esto porque él hizo autorrelleno si mi alumno hubiera escrito algo mal ok y le da clic aquí en palomita entonces si hubiera salido lo sentimos repito porque hace rato como no puse nada me apareció que estuvo bien porque se limitó el tiempo y entonces al llegar al tiempo él presupone como que lo escribió bien pero en realidad no lo escribió bien sino que solito se rellenó y entonces ya se aplicó vean qué interesante ahí está automáticamente se completa ok bueno vamos a ver la siguiente nos vamos a pasar al que sigue y ahora vamos a generar otro juego me voy a juegos y le doy añadir página y aquí en añadir página nuevamente le voy a doble clic pero qué juego sigue vamos a ver qué juego sigue sigue el de candado a ver de qué se trata le damos doble clic y aquí le vamos a poner candado perfecto le vamos a aceptar y vamos a jalar precisamente candado le doy un clic y vamos a ver cómo funciona dice instrucciones aquí voy a poner las instrucciones y aquí la retroalimentación ¿qué es esto de candado? bueno candado lo que va a hacer precisamente es ponerme como una especie de candado en cuanto al texto vamos a poner vamos a ver de qué se trata porque a lo mejor no sé exactamente de qué se trata ah es un código de acceso que van a tener que poner como una palabra reservada le voy a poner este que obtenemos que obtenemos en el sacramento del bautismo perfecto muy bien y aquí le voy a poner código de acceso y le voy a poner a lo mejor que se me ocurre obtenemos este hijo ser hijos de Dios hijos de Dios es una palabra reservada como una palabra secreta como una clave precisamente como un NIP cuando utilizamos nosotros un NIP aquí le voy a poner cuánto tiempo lo voy a usar máximo si lo quiero ver minimizado si quiero que se pueda repetir la actividad y cuántos errores puede aceptar y en dado caso de que haya un error si quiero ponerle un mensaje de error bueno eso ya es complementario si lo quieren poner le voy a poner la flechita y dice escribir retroalimentación no si me lo pidió ah bueno pero la de acá y la retroalimentación es la respuesta correcta si estoy preguntando que obtenemos el sacramento del bautismo aquí en la retroalimentación le voy a poner recuerda que nos hace hijos de Dios perfecto hay hijos de Dios muy bien y le vamos a dar clic en la palomita y ya vamos a ver el candado ahí está es un código de acceso ok me marca este pero no es este fue porque quedó antiguo ya el alumno por qué no por qué no aparece correcto acuérdense que lo mejor es verlo desde la visualización aquí si nos conviene nos vamos a ir a visualización juegos y estamos en candado ahí está aquí sí le doy clic acá bueno me muestra por la memoria quedó acá pero cuando se lo manden a sus alumnos como es uno nuevo no les va a aparecer aquí y entonces dice que obtenemos el sacramento del bautismo si le ponemos cualquier cosa y le doy palomita va a salir error ok no estuvo bien pero no me va a aparecer la respuesta correcta todavía porque me queda mucho tiempo quiere decir que esto es más bien para datos muy grandes fue mucho tres minutos o sea el pobre va a tardar tres minutos en contestar es mucho tiempo entonces se me ocurre a lo mejor reducir el tiempo lo voy a editar y aquí le voy a poner en lugar de tanto tiempo le voy a poner un minuto nada más ok le doy la palomita y vamos a ver ahora cuánto tiempo me da ahí está un minuto este yo se lo recomiendo repito porque no puedo poner menos de un minuto se lo recomiendo cuando es una pregunta muy difícil cuando es a lo mejor voy a escribir que puede ser por ejemplo que voy a escribir una cita bíblica y a lo mejor quiero este que saquen una palabra de respuesta entonces en ese caso es mucho el tiempo que yo voy a tener ok entonces que obtenemos entonces le voy a poner ser hijos de dios la cosa es que hay que escribirlo igualito ok perfecto ya me quedó ahí la opción si quiero puedo ver la retroalimentación o irme a las instrucciones eso ya depende de cada quien y ya queda detenido el proceso entonces vean como este de candado lo que hace es liberar o sea quita lo que por eso es un candado se quita lo que es esa ese problema o esa secuencia se detiene y quito el candado de lo que es mi pregunta verdad muy bien vamos a checar ahora otro más nos vamos a ir acá y le vamos a poner nuevamente nos pasamos para acá a juegos y vamos a ver este que es un poquito más práctico vamos a manejar añadir añadir lo que es en la estructura en esta nueva sección y le vamos a poner desafío ok desafío vaya que fue un desafío medio extraño desafío si hay alguna duda por favor me comentan este anterior no me gusta mucho a mi en lo personal pero bueno el de lo que es candado pero lo pueden utilizar vamos a manejar desafío y en desafío aquí están las instrucciones dice que yo dice resuelve todos los retos y completa un desafío bueno esto es para que yo ponga una serie de desafíos o retos que quiera que mis alumnos realicen aquí tengo las opciones y quiero mostrar lo minimizado que no es muy común y aquí puedo ponerlo como desafío como reto al final de cuentas es lo mismo yo lo puedo poner como un desafío o como un reto vamos a suponer vamos a poner algo en concreto un desafío que es pues es un sinónimo verdad que yo quiero utilizar a lo mejor se me ocurre que mi desafío se sería que hacer en la cuaresma este mi desafío es un desafío cuaresmal ok perfecto y aquí la solución cuál va a ser pues hacer a lo mejor un sacrificio perfecto aquí es el tipo lineal bueno esto es el tipo libre o lineal es indiferente vamos a ver la diferencia y el tiempo máximo que pues es mucho vamos a ponerle un minuto nada más y aquí va a ser el desafío va a ser este cuáles son tus qué será tus sacrificios qué harías vamos a ponerle qué harías en el tiempo cuaresmal ok cuaresmal y le vamos a poner ya está la opción verdad le voy a poner una palomita y dice debe tener un título solución y disrupción de todos los retos ah entonces aquí hay un problema si ese es un desafío le tengo que poner también un reto mi desafío es que va a ser este los sacrificios cuántos harías o cuáles sacrificios harías en el tiempo cuaresmal cuaresmal y el reto va a ser realizarlos es un ejemplo realizarlos muy bien y la solución va a ser llevar un registro registro de los trabajos o de las de qué será aquí dijimos de lo que son los sacrificios o de lo realizado más fácil perfecto y aquí le voy a poner este cómo vas este qué estás haciendo en este que este es un qué qué estás haciendo en este reto ok muy bien ahora aquí hay una ayuda que nosotros podemos completar y aquí tenemos estos puntos que yo voy a ir poniendo en cuanto a minutos a lo mejor voy a poner una ayuda una ayuda cuál puede ser pues a lo mejor se me ocurre poner que voy a visitar un enfermo ok voy a lo mejor a hacer oración no necesariamente voy a poner las tres ayudas verdad son como unos comentarios o algo que le va a servir al niño para saber cómo hacer su reto aquí yo puedo crear más verdad crear más preguntas o hacer más cosas en este caso solamente tengo una pregunta muy bien ahora le voy a dar clic aquí en hecho ya no debe marcar error porque ya puse los desafíos y aquí me va a aparecer este dibujito que es una llavecita y me dice precisamente que tengo un desafío y un reto esto a lo mejor nosotros no le entendemos mucho pero si manejamos los videojuegos pues ellos utilizan mucho estos términos de desafío y retos entonces si nos conviene usarlo nada más hay que ver cómo poderlo aplicar un poquito para que sea entretenido y en este caso ya está aquí en espera el tiempo pero todavía no funciona hasta que le dé pulse aquí para jugar le voy a dar clic y me dice cuáles son los sacrificios lee el desafío y cuando estés listo pulsa sobre el reto para jugar ok se supone que ya estoy listo dice cuáles son los sacrificios que harías en el tiempo cuáles mal me pongo a pensar así ya sé qué voy a hacer que no sé qué entonces dice ya estás listo dale aquí y entonces aquí qué estás haciendo en este reto resuelve este reto e indica su solución qué solución puede ser este pues no sé a lo mejor ya sé ayudar a los demás ok bueno en este caso fue muy global y entonces cuando yo de palomita voy a decir lo sentimos no es la solución correcta puedo poner a lo mejor cosas más concretas se acuerdan que puse pues lo que yo haya puesto que otra cosa puse puse ayudar a los demás puse este ay ya se me olvidó bueno no se nos debe de olvidar porque si no va a haber problemas a ver voy a revisar qué fue lo que puse aquí en el reto yo puse hacer oración entonces a lo mejor ese es lo que hubiera puesto para que ya quedara voy a darle aquí en la palomita y voy a volverlo a resolver ahí está cuál va a ser hacer oración le doy clic en la palomita y entonces no es correcto qué barbaridad por qué ah porque no estaba aquí vamos a ponerle otra vez ah me marcó ya se acabó el tiempo qué barbaridad lo voy a volver a jugar porque no me gustó esto voy a volverlo a checar el reto bueno ustedes tendrán más tiempo para checar vamos a poner otro reto para que sea más fácil es que fue una pregunta muy muy global vamos a ponerle nombra un sacramento vamos a regresar a lo mismo un sacramento ok y aquí le voy a poner este los sacramentos que hay es un reto o sea no es tanto una respuesta sino es como un juego propiamente entonces le voy a poner bautismo bautismo y le voy a poner ay aquí ya me equivoqué bautismo y le voy a poner a lo mejor confesión perfecto muy bien entonces ahora sí vamos a ver hoy sí va a funcionar va de nuevo dice desafío aquí está el desafío este ah pues ya me dice que el tiempo se terminó cuando pase eso aquí hay un botoncito donde yo puedo reiniciar ahí está y le digo aceptar para que se reinicie el desafío ahí está cuál es vamos a suponer que no es este el que yo hice ya me voy a ir a lo que es el reto y aquí dice nombre un sacramento y yo voy a adivinar a ver cuál me están pidiendo porque nada más tengo tres opciones ese es un reto pues le voy a poner este confesión perfecto le voy a dar clic en la palomita error qué barbaridad lo vuelvo a jugar otra vez le doy clic acá le doy a aceptar y no me equivoqué entonces le voy a poner ahora otro ya me acordé cuál es bautismo ese sí vamos a darle palomita no era como que no era qué barbaridad qué pasó a ver alguien que me ayude aquí sí no sé qué pasó vamos a irnos al reto qué fue lo que puse bautismo está bien bautismo o confesión no sé qué pasó acá yo voy a un registro de realizado ah es que esa es la solución perdón a ver vamos a ponerle bautismo a ver si es esta la solución creo que aquí hay un horror vamos a checarlo perdón y vamos a ver si aquí le voy a poner bautismo bautismo ok ok correcto ahí está a ver una aclaración aquí me equivoqué perdón vamos a checarlo miren vamos a retomarlo la solución va a ser esta estos son ayudas que yo puedo poner en determinado momento pero la solución es esta o sea la solución del desafío es esta de acá esta es la solución del desafío o del reto ok entonces aquí tengo que poner la respuesta una disculpa aquí me equivoqué aquí es donde se tiene que poner la solución estos son ayudas que yo puedo poner que le van a aparecer al alumno al minuto o a los 10 minutos porque si el alumno está sufriendo y no sabe la respuesta pues aquí le puede aparecer la solución ok perdón ahí este sería ponerle acá si quedó claro una pregunta si quedó claro aquí entonces voy a poner el la solución que en este caso es bautismo y entonces cuando lo ejecute cuando le dé clic aquí en esta opción y ya me vaya aquí y yo ponga bautismo entonces ya va a aparecer de manera correcta muy bien vamos a hacer este uno más y con eso vamos a terminar nos vamos a ir entonces otra vez a juegos le voy a poner añadir página ya vamos a terminar con esta y aquí le vamos a poner precisamente esta de qxt vamos a ponerle la opción igual le vamos a poner qxt que es como una pregunta le vamos a dar aceptar y le vamos a dar doble clic acá ok es lo mismo que el otro se acuerdan que escogía imagen si quiero le puedo poner una imagen cualquiera seleccionar la imagen por ejemplo eucaristía perfecto el autor y el texto alternativo y la pregunta solo que aquí me va a permitir es como como esos juegos este que a lo mejor de 100 mexicanos dijeron no se se lo han visto donde vamos a escoger una serie de opciones y aquí les voy a poner para que 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 obtenemos en el en lo que será en la eucaristía ok vamos a terminar con esto que obtenemos en la eucaristía y aquí le voy a poner por ejemplo pues obtenemos el cuerpo de cristo ok obtenemos este una oportunidad ok y le puedo poner las opciones que yo quiera en este caso solo le voy a poner dos le puedo poner más preguntas y aquí le voy a dar clic en la palomita ah me dice que debo completar todas las opciones cuáles son las opciones bueno en este caso tengo que completarlas todas me está obligando vamos a ponerle por ejemplo obtenemos este ayuda obtenemos este elementos ok obtenemos algo muy bien entonces aquí le voy a dar clic en la palomita y me va a aparecer aquí para que lo ejecute le doy pongo para cursar y aquí me dice que obtenemos la eucaristía pues el alumno va a poner el cuerpo de cristo y me va a aparecer perfecto ya logramos los 10 puntos y me aparece ya el acierto concretado entonces vean como puedo utilizar también este esta opción para realizar otro juego bueno vamos a dejarlo hasta ahí porque ya estamos sobre el tiempo muy bien y vamos a dedicarnos ahora a checar todo eso que hemos visto y les invito a que vayan o a que continúen con su proyecto vamos a dejar para mañana este de rosco selección video ux que este es muy parecido a lo que es el que vimos de video interactivo es todo esto que vimos disculpen que me equivoqué en este de acá de desafío pero es que todo esto es nuevo no lo había manejado ayer nada más rapidito lo chequé pensé que no tenía ningún error allá en lo que iba a explicar pero hubo un detalle ahí en ese entonces por favor chequenlo con calma si hay alguna duda me comentan mañana vamos a ver esa que nos queda y vamos a ver estos últimos que son muy sencillos es para generar galería de imágenes rubricas etcétera y vamos a terminar mañana ya con lo que es precisamente nuestro este nuestro nuestra reunión para que terminemos con el curso sale bueno lo vamos a dejar hasta ahí les agradezco mucho su tiempo y esperemos dios mediante mañana continuar y ya terminar con el curso nos vemos mañana cualquier duda por favor me dicen una disculpa ahí nuevamente que en ese de juego si era iba iba solución verdad pero pues es cosa que lo analicemos si no quedó claro me dicen y mañana lo volvemos a explicar con mucho gusto hay tiempo suficiente ok que la pasen bien que descansen y nos vemos mañana a las 4 de la tarde como siempre hoy nos llevó un poquito más de tiempo pero valió la pena para avanzar un poco más bendiciones que tengan una excelente tarde gracias